El profesor Ferragioli, gran jurista y filósofo, y unas jornadas que se marcan dentro del Instituto de Derechos Humanos. Por ello, tenemos con nosotros al director del instituto, que es a quien, en primer lugar, quería ceder la palabra, por favor. El profesor Fernando Flores. Gracias, Charo. Bienvenidos todos, bienvenidas, y muchas gracias por estar aquí. Para el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València es un honor acoger al profesor Luigi Ferragioli, uno de los juristas y filósofos del derecho más importante de las últimas décadas. Que lo es, se demuestra en el interés que convoca su presencia, siempre allí donde va, y su presencia también hay aquí, y se demuestra por su contribución decisiva con sus obras a conformar el pensamiento del derecho, o nuestra manera de pensar el derecho, y no solo nuestra manera de pensar el derecho, sino también de cómo trabajar con el derecho. Hoy nos reunimos para escuchar de su voz la propuesta de una constitución de la Tierra, y para realizar un primer acercamiento a ella de la mano de un grupo extraordinario de ponentes. Nos dice Ferragioli, la humanidad se encuentra ante una encrucijada de la historia, seguramente la más decisiva. Sufrir y sucumbir a las amenazas globales, o bien hacerles frente, oponiéndoles la construcción de garantías constitucionales a escala planetaria, proyectadas por la razón jurídica y política. Es la constitución de la Tierra la que ha de afianzar la idea de un planeta de derecho. Un planeta de derecho cuyo férreo propósito sea proteger en serio nuestros derechos y nuestros bienes fundamentales. La propuesta del profesor Ferragioli es un excelente plan de trabajo, como pueden imaginarse, para el Instituto de Derechos Humanos, y también para cualquier jurista que asuma como fin prioritario del derecho la justicia. Por eso, gracias al profesor Ferragioli por haber escrito el libro, gracias por estar aquí. Gracias a los ponentes que nos acompañan a lo largo del día de hoy, que han aceptado la invitación, porque están todos a la altura y va a ser una jornada extraordinaria. Gracias a los asistentes por estar aquí y gracias a Cristina García Pascual por haber organizado la jornada y a todo el grupo de amigos, de amigas, de compañeros del Instituto que lo han hecho posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Flores. Bueno, quiero reiterar mi bienvenida a todos los aquí presentes, a los participantes, por supuesto, en las diferentes mesas, en las dos mesas en las que se dividirá la jornada de hoy. Lo mismo digo para aquellos que se han acercado desde fuera, especialmente para escuchar al profesor Ferragioli, a los profesores de la facultad que se encuentran tan bien aquí hoy con nosotros. Bienvenidos alumnos, bienvenidos todos aquellos que han tenido la amabilidad de estar aquí con el profesor. Y sobre todo, querido profesor, muchísimas gracias. Muy bienvenido a esta casa. Esta casa, la Facultad de Derecho, a la que le queremos dar la bienvenida y a la que queremos que usted sienta como su propia casa. No es la primera vez que viene, ya nos ha visitado en cuatro ocasiones. La primera de ellas la hizo en el edificio antiguo, en el edificio de Blasso Ibáñez, en 1990. Vino a hablar sobre el poder judicial y todavía guardan, sobre todo los profesores del Departamento de Filosofía, muchos recuerdos de aquella estancia. Las siguientes ya han sido aquí, en esta casa, en este nuevo edificio de la Facultad de Derecho. Lo hizo ya en 2011, lo hizo posteriormente en 2011, vino a hablar de deontología jurídica. Luego vino a hablarnos en 2012 de los principios de Yura y ahora nos acompaña y se acerca a hablarnos de su nuevo trabajo, una constitución de la tierra. En este nuevo trabajo, lo que usted hace es darnos una propuesta, hacer una propuesta articulada en un texto para hacer frente a esos grandes retos a los que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a retos como las grandes guerras que pueden devenir, incluso en conflictos nucleares, las grandes desigualdades, producto también de ese capitalismo feroz y que genera esas asimetrías que todos observamos en el planeta, incluso con hambrunas. Usted nos habla de los grandes movimientos migratorios como consecuencia, precisamente, de todo lo anterior y ante ello no se calla, ante ello usted nos plantea una solución valiente, una constitución para la tierra, una constitución que está por encima de los marcos territoriales de los estados, a pesar de lo diferentes que podemos ser todos los países, y que una para conseguir romper con esos factores que generan esas grandes desigualdades y que están fraccionando la humanidad. Una solución, en definitiva, para salvar el planeta. No hablamos de cualquier cosa en este momento, estamos hablando de cosas grandes, como siempre lo hace el profesor Ferraglioli. En su texto apuesta por algo que desde luego nos importa a todos los que estamos aquí presentes, nos importa a los profesores que estamos aquí, los que nos hemos acercado de una edad en la que un poco somos responsables de esa situación de la tierra. Dejamos un planeta un poco regular para aquellos que vendrán, pero creo que sus enseñanzas son especialmente importantes para todos los jóvenes que nos acompañan hoy, para los estudiantes de esta casa, para los de otras facultades que también se han acercado hoy aquí, y constituyen una forma de pasar el testigo, de ser conscientes de en qué momento nos encontramos, y como usted decía, no existe el peligro de adquirir conciencia de la necesidad de un nuevo pacto cuando sea demasiado tarde. Profesor, que no sea tarde. Muchísimas gracias, bienvenido de nuevo, gracias por acercarse y acercarnos a nosotros todos esos saberes. Bienvenidos, con eso damos por inaugurada la jornada de hoy. Gracias. 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 Buenos días. Tengo el honor, la felicidad también de presentar a Luigi Ferraglioli. Todos lo conocen porque si no, no estarían aquí. Pero voy a decir, permítanme que diga algunas cosas sobre su trayectoria, sobre su figura. Luigi Ferraglioli es, sin duda, uno de los juristas más importantes de nuestro tiempo. Es magistrado, fue magistrado, ha sido, siempre se dice, discípulo de Norberto Gobbio, uno de los principales teóricos del garantismo jurídico. Se define o alguna vez se ha definido como un yos positivista crítico. Si tuviésemos que poner un inicio a su aventura intelectual, sería en 1962, esto siempre se recuerda, hace mucho tiempo, en que presentó su tesis de laurea, lo que sería para los estudiantes el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster. Pues entonces un joven, Luigi Ferraglioli, presentó su tesis de laurea, que se titulaba así, sobre la posibilidad de una teoría del derecho como ciencia rigurosa. Este trabajo fue luego publicado en la revista internacional de filosofía del dirito por decisión de Norberto Gobbio, que ya animó al joven estudioso, terminaba de hacer el grado, que ya lo animó a desarrollar un incipiente proyecto de axomatización de una teoría del derecho. Desde los años 60, desde esa fecha hasta nuestros días, podemos decir que el profesor Ferraglioli ha trabajado de manera constante en ese proyecto inicial, bajo la idea, como él mismo dirá, que si hay algo que nos ha enseñado la historia es que la construcción de la democracia, en la construcción de la democracia no existen alternativas al derecho y que en la construcción del derecho no existen alternativas a la razón. Este esfuerzo por construir una completa teoría del derecho con método científico, en la afirmación de esa doble interdependencia, la democracia respecto al derecho, el derecho respecto a la razón, se materializa en una ingente producción de libros, muchos de los cuales, diríamos muchos, los más importantes tenemos la suerte de que han sido traducidos y publicados en castellano en la editorial Trota, aquí está su editor Alejandro Sierra, y han sido traducidos muchos de ellos, yo creo que la mayoría, por perfecto Andrés Ibáñez, juez del Tribunal Supremo, que también nos acompaña hoy aquí. Algunos de estos títulos, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, un precioso libro y un magnífico libro al que siguieron, desde luego, y cito solo algunos, Derechos y garantías, la ley del más débil, que es un libro que se trabaja mucho en esta facultad, que se da mucho a los estudiantes, Poderes salvajes, la crisis de la democracia y su obra magna, que son los Principia Juris, teoría del derecho y de la democracia, que tiene tres volúmenes, que está editado en España por Trota y que recoge este esfuerzo, como decía, de construir una teoría general del derecho. Muchos otros libros, La lógica del derecho, Diez aporías en la obra de Hans Kelsen, el paradigma garantista, Constitucionalismo más allá del Estado, manifiesto por la igualdad, y este último que hoy nos reúne aquí, por una constitución de la tierra. En esta ingente producción se refleja la empresa de construir, como decía, esta teoría general, que ha sido, que muestra también una evolución. Digamos que, si quisiésemos encontrar un hilo argumental, pues podría ser la extensión del paradigma garantista, que primero se centraba en el derecho penal y que pasa al entero sistema jurídico, no solo a los derechos de libertad, sino también a los derechos sociales, no solo a los poderes públicos del Estado, sino también a los poderes privados del mercado, no solo al derecho estatal, sino también a los ordenamientos, al ordenamiento internacional o supranacional. Tenemos una teoría completa del derecho en Ferraioli. Encontramos esto, una teoría que sorprende a los estudiosos por la riqueza de los temas que afronta y que hace que de ella puedan beber los teóricos del derecho, pero también los juristas prácticos, los sociólogos, los politólogos. Este libro que tenemos en la mesa podría ser un puerto de llegada de esta evolución que se da en su teoría, de esa extensión del paradigma garantista. Algunos, y aquí, en este aspecto, en llegar, en que esto sea un puerto de llegada, quiero decir que el profesor Ferraioli sigue una tradición filosófica de largo raigambre, porque en muchos sistemas filosóficos, en muchas teorías generales del derecho, la cláusula de cierre es siempre una cláusula que mira al orden internacional. Así pasa con Immanuel Kant, que alguno de sus últimos escritos es la paz perpetua. Así pasa, por ejemplo, con Rousseau, que en el contrato social dice que sería deseable completar la fundamentación del Estado con una reflexión sobre las relaciones entre los Estados tomando en consideración el derecho de gentes, cosa que nunca realizará. Pero así, por ejemplo, también lo hace Hart, que el último capítulo de su concepto de derecho está dedicado al derecho internacional, lo hace John Ross, que su último libro es El derecho de gentes, lo hace Ronald Dworkin, que uno de sus últimos artículos es también sobre el derecho internacional y qué decir de Kelsen las páginas y páginas que dedica al derecho internacional o, en la actualidad, Jürgen Habermas. En esta tradición, en este grupo, en esta tradición filosófica, se escribe este libro que, por lo tanto, debe ser tomado así, como un libro que es el último, digamos, algo así, eslabón de una teoría general del derecho, tiene detrás una teoría general del derecho y tiene una tradición filosófica de mucha importancia. Ahora que vivimos tiempos de crisis y de pesimismo, la obra de Ferragioli, y esto ya se podía decir de los libros anteriores, no necesariamente de esto, es una obra optimista, es una obra que invita al estudio, pero también a la acción, enormemente crítica con la realidad y, a la vez, capaz de ofrecer instrumentos para su racionalización. En palabras escritas ya en las últimas páginas de Principia Juris, se decía que, frente al pesimismo derrotista, paralizante y destructivo, tendríamos que asumir el optimismo en cuanto perspectiva de transformación posible, como principio metodológico de la acción política y, antes todavía, de la filosofía política. Bien, ahora que vivimos tiempos de crisis, como decía, también en la universidad, ahora que es difícil determinar qué nos espera a estudiantes y docentes, se anuncian tiempos oscuros, creo que en nombre de todos los que estamos aquí tenemos que reconocer el ejemplo de persistencia en el trabajo, de rigor intelectual de la obra de Luigi Ferragioli, una manera de estar en la universidad y de hacer universidad. Fuerza y rigor intelectual al que no podemos responder de otra manera más que con el estudio, la crítica, la discusión. ¿Por qué no? Apasionada y encendida de todos los aspectos de su obra, de todos los aspectos de este libro que hoy nos reúne aquí. Así, la estructura de las jornadas, como se ha dicho, tiene dos partes. En la primera parte vamos a centrarnos en la primera parte del texto constitucional, la segunda abordaremos la parte de las garantías, la segunda parte del texto constitucional. En definitiva, quiero dar las gracias al profesor Ferragioli una vez más, le hemos dado muchas gracias, pero no puede ser de otra manera. Quiero darles las gracias, que quiera someter sus tesis a discusión aquí en Valencia y sobre todo le quiero dar las gracias por este trabajo largo y del que tanto aprendemos. Aprendemos. Muchas gracias. Deseo ante todo agradecer la Facultad de Derecho de Valencia. Mi agradecimiento al profesor Rosario Serra, decano de la Facultad de Derecho, por sus palabras y también al profesor Fernando Florio, que ha hablado de un planeta de derecho, director del Instituto de Derechos Humanos. Y deseo agradecer a Cristina Garzón Pascual por la organización de este seminario. Cristina Garzón Pascual ha publicado en 2015 un magnífico libro, Norma Mundi, la lucha por el derecho internacional. Pues bien, yo creo que se puede decir que la constitucionalización del derecho internacional o la globalización del constitucionalismo es precisamente la realización de esta lucha de la cual hablaba Cristina, un derecho internacional que toma en serio las promisas de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad, de la igual dignidad de todos los seres humanos que son escritas en el derecho internacional vigente en tantas cartas de los derechos humanos que, sin embargo, son cartas totalmente inefectivas por la gran parte de la humanidad. Y pues bien, yo creo que en la perspectiva de este nuevo derecho internacional es útil comenzar con dos datos fácticos. El primer dato, factico, es que la humanidad atraviesa el momento más dramático de su historia. Hay problemas globales que no están en la agenda política de los gobiernos, no obstante que de su solución dependa la sobrevivencia de la humanidad. Piensa a la guerra, a la guerra en acto que puede degenerar en una deflagración atómica, en la destrucción misma de la humanidad, al calentamiento global, al crecimiento de la desigualdad, una desigualdad que es siempre más visible. Hoy todos sabemos lo que se pasa en todo el mundo. Esta desigualdad no es solamente en crecimiento, es más visible que en cualquier momento de la historia. Es más intolerable y más escandalosa que en cualquier otro momento. Y la explotación del trabajo y también el drama de los migrantes, cada uno de los cuales fluye de una de estas tragedias. Estamos frente a problemas que no son, ni pueden ser abordados por políticas nacionales inertes e impotentes en cuanto ancladas a los espacios estrechos de las circunstancias electorales, al corto tiempo de las elecciones y de las encuestas. Sin embargo, es cierto, yo creo, que casi 8.000 millones de personas, 196 estados soberanos, diez de los cuales están equipados con armas nucleares y un anarcocapitalismo voraz y depredador, un sistema industrial ecológicamente insostenible, no pueden durar, no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin producir catástrofes, algunos de los cuales son actuales, son en acto. Y fue por la necesidad de hacer frente a ese desastre que, algunos de los cuales están en marcha, que nació este proyecto de una construcción de la Tierra, cuya finalidad es solamente mostrar que una alternativa es posible. No tengo muchas ilusiones. Sin embargo, es necesario mostrar que no es verdadero, que no existen alternativas a lo que se pasa. La alternativa existe, depende de la política, de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad también de la ciencia jurídica. Como resultado de la globalización, esto otro dato de factito, son cambiados los presupuestos mismos de los constitucionalismos trazados en ese periodo constituyente, que es en 1945-1949, la posguerra, ha sido una extraordinaria estación constituyente, pero los presupuestos del constitucionalismo que se expresó en la constitución italiana, en la constitución alemana, a nivel internacional en la Carta de la ONU, en la Declaración de los Derechos del 1948, los presupuestos eran la idea del constitucionalismo como sistema de límites y vínculos a los poderes del Estado, después la guerra, después el nazifascismo. Pues bien, en estos 70 años es cambiada totalmente la geografía de los poderes que deben ser limitados. Los poderes que importan, aquellos de cuyo ejercicio depende el futuro de la humanidad, se han desplazado más allá de las fronteras de los Estados. La naturaleza misma de los ataques al derecho y a los derechos humanos también ha cambiado. Todos tienen una naturaleza global. Los poderes globales y las agresiones globales señalan cuán inadeguadas son nuestras políticas y constituciones ancladas en los espacios confinados de los Estados nacionales. Y yo creo que estos imponen un salto de civilización, es decir, una expansión del constitucionalismo más allá del Estado, a la altura de los poderes globales de donde provienen las amenazas a nuestro futuro. Son catástrofes, muchos de los cuales en acto ante todo, la guerra, la guerra y el peligro de que degenere en un conflicto nuclear, se habla de manera irresponsable de la posibilidad improbable, sin embargo, posible, de una deflagración nuclear. El tabú de la guerra nuclear que nos ha acompañado por 70 años parece crollado. Esta es una perspectiva de devastación de mil millones de personas. En el mundo están 15.000 atestadas nucleares y suficiente, 50 de esas, por destruir toda la humanidad. Y la segunda catástrofe es el calentamiento global. Cada año la humanidad libera más gases de efecto serra a la atmósfera que el año anterior. El actual desarrollo desregulado del capitalismo equivale a una especie de metástasis que está envolviendo nuestro planeta durante el último medio siglo, mientras que la población mundial se ha más que triplicado el proceso de alteración y destrucción de la naturaleza, la construcción excesiva de cemento, el derretimiento de los casquetes polares en Groenlandia fra Antártide, se ha desarrollado exponencialmente. Y la tercera emergencia es el crecimiento de la desigualdad, el hambre, las enfermedades no tratadas en el mundo. Las estatísticas son terribles. Nosotros declamamos como valores del occidente, la igualdad, los derechos humanos, de menos ser consciente que estos derechos no son garantizados por la gran parte de la humanidad. Por la gran parte de la humanidad son una retórica vacía de sentido. El crecimiento de la desigualdad tiene efectos terribles, ocho mil millones, ocho millones de personas cada año mueran por hambre y otros ocho millones por falta de medicamentos a salvavidas. Después, la explotación del trabajo, la deslocación de las inversiones en los países en los cuales es más fácil explotar el trabajo en forma esclavista, corrompir los gobiernos, devastar el ambiente, no pagarles impuestos. Esta es la globalización selvaja respecto a la cual se está produciendo esta destrucción de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos. Y la quinta emergencia y la emergencia de migrantes que es el salvajus migrandi que ha sido teorizado por un gran jurista español que todos conocen Francisco de Victoria en 1539 por legitimar la emigración de los españoles en el Nuevo Mundo. Victoria diceba que esto es un derecho universal de todos y la garantía de este derecho ha previsto el derecho de guerra contra la resistencia ilícita al legítimo escizio del derecho de emigrar. Naturalmente era un derecho muy asimétrico. Eran solamente los españoles que podían emigrar en el resto del mundo. El escizio de la violencia contra la ilegítima resistencia ha sido ha producido el primero genocidio en la historia de la humanidad la etnocidio la destrucción de las civilidades del Nuevo Mundo en nombre del just migranti del derecho de emigrar de los europeos de los españoles de los ingleses ahora que se ha invertido y son las populaciones del resto del mundo que tentan de emigrar en nuestros paradisos democráticos el ejercicio de estos derechos se ha convertido en un delito produciendo racismo un colapso un colapso del sentido moral de la Europa de la Italia de la España con políticas horrorosas que son planteadas sobre el racismo como fuente de consenso electoral y pues bien cuál es la naturaleza de estos desafíos de estas catástrofes o en cada cinco de estas catástrofes naturalmente no podemos considerar estas catástrofes como delictos que pueden ser factados por el derecho penal no tiene ninguna de las características que el derecho penal garantista requiere por la previsión de un hecho como delicto no está no responde al principio de estricta legalidad de tasatividad y sobre todo de responsabilidad personal el calentamiento global el producto del comportamiento de mil millones de personas la misma cosa se puede decir del crecimiento de la desigualdad sin embargo estos hechos no son fenómenos naturales no lo son los millones de muerte por hambre enfermedades no tratadas resultado de las políticas de secuelo por parte de los países ricos y la total omisión de socorro ni siquiera lo son los cataclismos y la devastación ambiental provocados por el actual desarrollo industrial ecológicamente asolador mucho menos lo son las políticas de cierre de fronteras y de rechazo de la que cada año son víctimas miles de migrantes estas catástrofes tampoco son simples injusticia más bien son violaciones masivas de los derechos fundamentales estipulados en numerosas cartas constitucionales tanto nacionales como supranacionales creo que debemos responder a esta pregunta sobre la naturaleza de estos desafíos de esta catástrofe refundando nuestras categorías jurídicas ante todo la categoría del crimen existe una subalternidad del debate político de la criminología de la ciencia jurídica al derecho penal todo lo que no es previsto como delito es considerado permitido justo se ha producido un aplanamiento del judicio jurídico moral político sobre el derecho penal una subalternidad al derecho penal de la nación misma de crimen yo creo que debemos emanciparse de esta subordinación al derecho penal del debate público de la cultura jurídica leer como crímenes lo llamados crímenes de sistema estas violaciones que son el efecto de la política de la omisión de política del capitalismo desregulado solamente produciendo a través de este ampliamento de nuestro léxico jurídico indignación frente a estos a esta banalización del mal la odierna banalización del mal consiste precisamente en el considerar fenómenos naturales sin alternativas los que son violación graves crímenes crímenes de sistema que pueden ser enfrentados a través políticas adecuadas la segunda cuestión la segunda el segundo cambio de 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 paradigma en nuestro aparato conceptual tiene que hacer con la respuesta a estos crímenes la prevención de esta macro criminalidad de sistema aunque no pueda confiarse al derecho penal puede lograrse mediante una política a la altura de los desafíos globales que imponga límites rígidos y vínculos constitucionales a los poderes actualmente selvajes de la política una política armada armada de armas nucleares y a la economía llego así a la segunda y más importante cuestión que plantean estas emergencias la de la respuesta institucional capaz de afrontarla esta respuesta es decir un adecuado sistema de límites y vínculos a los poderes globales que la cultura jurídica y política tiene la carga de proyectar necesariamente consiste esta respuesta en la expansión del paradigma constitucional al ordenamiento internacional nuestra tradición constitucional tiene todas las categorías por enfrentar estos desafíos y no hacen falta muchas palabras para mostrar la insuficiencia del constitucionalismo nacional las promisas hechas en glasgo o en el G20 en roma están destinadas a no cumplirse en ausencia de restricciones rígidas y límites constitucionales a nivel global a los actuales poderes de las grandes potencias militares y de las grandes potencias económicas las políticas nacionales como ya he dicho están atadas a los estrictos espacios de los territorios nacionales a los cortos plazos de las competencias electorales por otra parte independientemente de estas limitaciones subjetivas los gobiernos nacionales y su constitución son objetivamente impotentes ningún estado por sí solo es capaz de afrontar los desafíos globales ningún estado abrirá totalmente sus fronteras si los demás estados no lo hacen también ningún gobierno podrá ya más abordar por sí solo los problemas del calentamiento climático las desigualdades globales el hambre la sede en el mundo las enfermedades no tratadas de cientos de millones de personas ningún país y menos lo que poseen armas nucleares llevará a cabo un desarmamento unilateral además la relación entre mercados y estado debido a la simetría entre el carácter global de los primeros y el carácter local de los segundos se ha invertido como ya dicho no son los estados que garantizan la competencia entre empresas sino que son las grandes multinacionales las que ponen en competencia a los estados al favorecer para su inversión a los países en los cuales pueden violar los derechos humanos sin sanciones por otro lado ese embrión de construcción del mundo esta grande promesa que ha sido la carta de la ONU después de la segunda guerra mundial y la declaración de los derechos son fracasadas son fracasadas por su carácter contradictorio la carta de la ONU es una carta que permite la paz la paz es totalmente impotente porque simultáneamente prevé la soberanía de los estados la soberanía que es una soberanía armada y también las diferencias de ciudadanía y por otra parte es fracasada porque no ha sido actuada los derechos fundamentales por su estructura conceptual diversamente de los derechos patrimoniales que se producen simultáneamente a sus garantías entendiendo garantías las provisiones y las obligaciones que corresponden a esas expectativas negativas o positivas en las cuales consisten todos los derechos subjetivos pues bien estas garantías requieren de ser introducidas por la actuación no se producen simultáneamente a la reglación de los derechos no se produce simultáneamente a la proclamación del derecho a la salud de existencia de hospitales o paralelamente a la proclamación del derecho a la instrucción de existencia de escolas públicas requieren lejes de actuación es decir un servicio sanitario global proclamar el derecho a la salud como en la declaración del 48 en los pactos civiles económicos sociales del 66 el derecho a la salud significa la obligación de la comunidad internacional de establecer un servicio sanitario global por todos los seres humanos y la misma cosa se puede decir por la tutela del ambiente es necesario instituir un demanio planetario con con la finalidad de sostraer a la apropiación a la mercificación a la devastación el medioambiente el área el agua potable a través de la prohibición de la emisión de gas serra a través de límites y vínculos en materia de trabajo a través de la unificación del derecho de trabajo en todo el mundo con las mismas garantías por impedir la deslocación de las empresas en los lugares en los cuales se puede explotar sin límites en forma esquivística el trabajo esto ha producido el colapso también del derecho laboral en interno de nuestros países más avanzados porque esta competencia al ribazo se dice a la baja entre 500 mil millones de personas que viven en Europa de trabajadores en Europa en América y 2 mil millones de personas que son tratados en forma esclavista produce inevitablemente el colapso de las garantías del trabajo en nuestros países esto por eso la ONU es impotente una impotencia que se muestra en manera dramática frente al peligro de guerra que está incondiendo sobre la Europa un peligro que la carta de la ONU tiene garantías el artículo 51 afirma el derecho el derecho natural el derecho de la Ucraina el derecho del país agredido de esta criminal agresión para Rusia de Putin a defenderse es necesario ayudar a la Ucraina sin embargo el artículo 51 dice fin que hace el momento que el consejo de seguridad toma sus decisiones naturalmente no puede tomar decisiones con el veto de la Rusia sin embargo una decisión posible sería una conferencia internacional de paz o la convocación así de permanente de la asamblea general de la ONU por trobar una solución en cualquier manera proponiendo el ingreso una cosa paradoxal de la Rusia en la NATO o en la Unión Europea un pacto de de ayudas económicas no solamente a la Ucraina también a la Rusia cualquier solución por impedir la extinción de la humanidad la respuesta es yo creo que la más la más ideología de legitimación es el realismo volgar como diría esta cuestión de la idea que no existe una alternativa es decir la naturalización de la política la naturalización de la economía la naturalización de los de las relaciones sociales yo yo creo que el constitucionalismo actual por estas razones el constitucionalismo nacional por un lado y este embrión de constitucionalismo internacional que es constituido por la carta de la ONU en tantas cartas de los derechos humanos es totalmente inadeguado para garantizar la paz la democracia y los derechos universales aunque lo proclaman muchas declaraciones constitucionales e internacionales el constitucionalismo en definitiva solo puede sobrevivir si eleva si se eleva al nivel de los poderes selvajes políticos y económicos a los que tiene la tarea de limitar para garantizar la paz la igualdad la defensa y la salvaguardia de la naturaleza y de los derechos fundamentales de todo al respecto existe una primera cuestión teórica una cuestión teórica fundamental para la ciencia jurídica por la doctrina constitucionalista que se refiere al papel de las constituciones a la naturaleza misma de las constituciones del constitucionalismo yo creo que debemos distinguir dos concepciones opuestas de la constitución y del constitucionalismo existe una primera constitución que lamentablemente es dominante en la cultura jurídica que ha un padre un padre teórico que se llama Carl Schmitt que no debemos olvidar que ha sido un jurista nazista una concepción según la cual existe un nexo un vínculo entre la constitución el pueblo y el estado nacional el pueblo entendido son segundo las palabras de Carl Schmitt como una totalidad homogénea en la cual la minoría debe identificar su voluntad con la mayoría porque ha aceptado el resultado electoral al cual ha participado con el efecto que todos los que se distinguen de la voluntad del pueblo son virtualmente enemigos independientemente de esta implicación esta idea del constitucionalismo como inevitablemente nacional identitario es la idea prevalente en la doctrina constitucional en los manuales del derecho constitucional estado pueblo territorio la idea del confín del carácter nacional de las constituciones del constitucionalismo yo creo que totalmente opuesta a la idea de una constitución de carl smith de la idea nacionalista de constitución en la idea de constitución que es expresada de las constituciones más avanzadas pienso a la constitución italiana a la constitución alemana a la constitución española que se carácterizan por el principio de igualdad formulado como en Italia en la cuestión italiana la igual dignidad social de todas las diferencias todas las diferencias que hace de cada persona un individuo diferente de los otros no existan dos individuos iguales y de cada individuo una persona igual a los otros una igualdad de las diferencias respecto de la diferencia que no son enemigos que requieren respecto y que se realizan con la garantía de los derechos de libertad los derechos de libertad son todos derechos a la tutela a la afirmación de su diferencia los derechos la libertad de manifestación del pensamiento la libertad religiosa la libertad de conciencia la libertad de sucesión son todos derechos a la diferencia todas la diferencia son el valor mismo de la dignidad de la persona se equivalen al valor mismo de la dignidad de la persona y la la igualdad es también la reducción de las desigualdades económicas que son otra cosa respecto a las diferencias y que deben ser reducidas a través de la garantía de los derechos sociales derecho a la salud de la instrucción a la subsistencia a una renta básica por garantizar la dignidad de las personas la igualdad es la vera bússola del constitucionalismo y los derechos humanos establecidos en tantas cartas también en las cartas nacionales son derechos de las personas y no de los ciudadanos son derechos universales y la universalidad de estos derechos requiere impone implica lógicamente el carácter universal de sus garantías la constitución en este sentido son más legítimas y democráticas a nivel global que a nivel nacional porque a nivel global son mejores las diferencias que el constitucionalismo tiene el papel de garantizar y la desigualdad que tiene el papel de reducir la constitución son legítima y democrática no porque sean queridos por el pueblo queridos por todos o por la mayoría pero porque garantizan todos su carácter democrático es el hecho que los derechos fundamentales se refieren a todos a todas las personas en este sentido tiene un carácter democrático más intenso que los mismos derechos políticos el principio de mejoría en este sentido el constitucionalismo o es universal o no es los derechos humanos o son garantizados por todos o son una retórica son privilegios de nosotros de esto debemos leer el el estatus actual de las relaciones internacionales como un conjunto de antinomias y de lagunas de violación del derecho por comisión y de violación del derecho por omisión por violación de los derechos de libertad de tantos estados dispóticos y por emisión la laguna la total falta de garantía de institución de garantías a nivel global garantía de la salud garantía de destrucción la pobreza dramática de gran parte de la humanidad por eso yo creo que todos los nacionalismos son los obstáculos más que los fundamentos del constitucionalismo por eso los estados soberanos inventados por la cultura occidental junto con sus diferentes ciudadanías son al igual que los mercados globales los otros poderes salvajes igualmente intolerantes con límites y controles son los verdaderos enemigos del constitucionalismo del principio de igualdad de los derechos fundamentales porque esos derechos y su garantía si no son universales no son nada por eso las constituciones democráticas al tener la misión de garantizar el pluralismo político la multiculturalidad y al mismo tiempo las condiciones para una vida digna de todos los seres humanos son por su naturaleza internacionalistas es decir antinacionalistas antifascistas antifascistas el fascismo es sobre todo la intolerancia de las diferencias y hoy en muchos países la lucha a la diferencia la lucha a las diferencias el racismo ha sustituido la lucha a la desigualdad la lógica del constitucionalismo expresada por los derechos humanos por el principio de igualdad de igualdad es no puede ser nacional ma universal no es casualidad que la declaración de los derechos humanos de 1948 otra promesa no mantenida según las palabras de Norberto Bobbio que sería llamarse universal declaración universal si este es el constitucionalismo tomado en serio tomar en serio el constitucionalismo significa considerarlo universal no solamente en su declaración de principio ma en sus garantías en sus técnicas de actuación si este es el constitucionalismo el expresado de tantas cartas internacionales entonces su expansión más allá del estado no es solo su ampliación es también ante todo su cumplimiento su implementación coherente capaz de superar las dos contradicciones internas del constitucionalismo actual que se han agravado enormemente con la globalización la primera contradicción es contra la universalidad de los derechos es la ciudadanía como requisito previo para su garantía y la segunda es en contradicción con el principio de la paz la soberanía armada de los estados ante todo el paradigma constitucional es incompatible con la idea de ciudadanía que es el último accidente de nacimiento la última diferencia por razón de nacimiento un derecho a tener derechos que diferencia a las personas y las garantías de su derecho en función de su estatus que es clara contradicción con el principio de igualdad los pueblos abandonados a las personas a jugarse en el Mediterráneo el intento de alcanzar en nuestros países paradisos democráticos y también el mundo de apartheid en el que viven y mueren mil millones de seres humanos las violentas represiones a la libertad fundamental en gran parte del mundo nos dicen que fuera de la frontera del occidente los derechos humanos aparecen como privilegios las personas que mueren en el Mediterráneo no tienen los mismos derechos o la misma garantía de nosotros y la segunda la segunda contradicción con la soberanía de los estados en virtud de la cual las relaciones entre estados soberanos siguen siendo según la representación de Hobbes de Locke una comunidad al estado de naturaleza en relación de guerra basada por la ley del más fuerte hoy este derecho no solo ha entrado en contradicción con todas las cartas internacionales de la paz la soberanía la soberanía armada sino que ha vuelto más que nunca insostenible debido a dos nuevos fenómenos el ilimitado poder de destrucción de los estados poder de utilización de las armas nucleares la creciente integración e interdependencia entre todos los pueblos de la tierra de ahí la necesidad de una redefinición de la ciudadanía a través de la identificación de la ciudadanía con la personalidad la supresión o la ciudadanía universal de todos los seres humanos y por otro lado también la redefinición de la soberanía nuestras constituciones dicen que la soberanía pertenece al pueblo pues bien esto significa que pertenece al pueblo y a ningún otro ningún presidente elegido ninguna asamblea parlamentaria tiene soberanía solamente el pueblo el pueblo no existe como macros sujetos es el conjunto de todos nosotros esto significa que la soberanía equivale a la suma de estos fragmentos de soberanía que son los derechos de libertad los derechos sociales los derechos fundamentales de los cuales todos y cada uno de nosotros es titulares en este sentido la soberanía también no existe es por tanto el vínculo que todavía pesa en la cultura constitucional actual entre la constitución y el Estado Nacional lo que debemos cuestionar no sólo porque está aligado a un fenómeno contingente el Estado Nacional ha sido una creación del Occidente que tiene pocos siglos de vida no sólo porque no está a la altura de los desafíos de esta época generados por la globalización esa conexión debe ser rechazada sobre el plano teórico porque contrasta con la idea misma de constitución expresada por la constitución rigida de la segunda post-guerra y también la idea de territorio el territorio el territorio de la carta de la ONU de una posible constitución de la tierra es la tierra misma naturalmente nada permite de ser optimistas de eso yo creo que no se puede ser optimista predecir esta expansión del constitucionalismo de la democracia que responde a una existencia de la región sin embargo yo creo que es necesario distinguir radicalmente lo que se considera improbable improbable por la miopía de la política por los intereses de los poderes económicos de lo que se retiene imposible que es la ideología actual de la inesistencia de alternativas yo creo que esta confusión entre lo que es improbable lo que es imposible es la base de la desqualificación como utopica como inalcanzable de la perspectiva de l'espansión del constitucionalismo más allá del Estado arriba hacia la segunda cuestión teórica de fondo que a mi opinión se impone la reflexión de la filosofía política de la ciencia de la ciencia jurídica y sobre todo de la disciplina constitucionalista el significado mismo de realismo en nuestra tradición el nexo entre Estado y Constitución expresado también de la palabra misma Estado de derecho la idea que solamente el Estado debe ser sometido al derecho y no también al mercado esta es la primera la primera ideología que yo creo es un contraste con la perspectiva de un constitucionalismo global después está también una idea del realismo aquí también aquí debemos distinguir dos concepciones del realismo una concepción del realismo yo llamaré el realismo vulgar consistente en la naturalización de la realidad social del derecho de la política a través de la conocida tesis de que no hay alternativas como a lo que realmente sucede es un realismo ideológico que produce una especie de legitimación cruzada la legitimación científica de la tesis teórica de la falta de alternativa al Estado de cosa existente por la descripción del funcionamiento de facto de las instituciones e inversamente la legitimación política del Estado de cosa existente por parte de la tesis teórica de que no hay alternativa a lo real porque las afectivas leyes son no las constituciones más las leyes del mercado es el realismo que ignora la normatividad del derecho ignora la normatividad de las constituciones y así termina legitimando y apoyando como inevitable lo que sigue siendo obra de los hombres y de la que son responsables los actores de nuestra vida económica y política además existe un segundo tipo de realismo y llamaré realismo crítico realismo racional es el realismo de Thomas Hobbes de Immanuel Kant de Carlos Marx también sobre todo de nuestras constituciones de las constituciones rígidas el realismo que frente a las injusticias y catástrofes determinadas por el juego natural y las relaciones del poder descontroladas elabora en el piano teórico y formula por medio de la ley los remedios racionales capaces de asegurar la dignidad de la persona la convivencia pacífica el contacto social de Hobbes la idea de la constitución como contacto en forma escrita en el cual se stipula la paz la convivencia pacífica la igual dignidad de las personas según este realismo hay alternativas no vivimos no será posible vivir nunca más en un mundo de antiguamente perfecto sin embargo es posible reducir la desigualdad de garantizar los derechos a través adecuadas instituciones de garantías hay alternativas las ofrece la propia tradición del constitucionalismo moderno como sistema de límites y vínculos a los poderes que ahora son sobre todo los poderes globales una alternativa que se encomienda a la cultura jurídica actualizarla a los movimientos y fuerzas democráticas corresponde reclamarlos no es suficiente por los movimientos pacifistas denunciar lamentar lo que todos saben que el mundo está andando a su desastre a través del calentamiento global el peligro es necesario también reivindicar respuestas políticas y la respuesta política es la refundación del pacto de convivencia la constitución de la tierra mientras que la verdadera utopía la hipótesis menos realista es la idea de que la realidad puede permanecer como está durante mucho tiempo que podemos seguir basando nuestra democracia y nuestros impasibles niveles de vida en el hambre y la miseria del resto del mundo sobre la fuerza de las armas sobre el desarrollo ecológicamente insostenible de nuestra economía todo esto no puede durar es el mismo preámbulo de la declaración universal del derecho de 1948 que establece con realismo y racionalidad un vínculo de implicación recíproca como solo una constitución de la tierra y sus instituciones de garantía pueden superar entre la paz y los derechos humanos entre seguridad y igualdad debemos agregar hoy entre salvar la naturaleza y salvar la humanidad la humanidad hace parte de la naturaleza hay una hermosa página de Kant sobre la naturaleza de la paz y de la guerra que sirve para iluminar el sentido del historialismo racionalista la guerra escribe Kant en la paz perpetua es un fenómeno natural reflejo del estado de naturaleza mientras que es la paz un fenómeno artificial que debe ser establecido por el derecho la misma tesis fue formulada de Thomas Hobbes el estado de naturaleza es el estado del belumomium que solo puede ser superado con el pacto de convivencia civil y pacífico y pacífica por tanto mientras la guerra es un hecho natural la paz es un hecho artificial que el derecho debe establecer garantizando este derecho prohibiendo las armas y también añadió Kant aboliendo los exércitos permanentes la evolución de los exércitos nacionales es la verdadera garantía de la paz pero lo mismo puede ser puede decirse por la democracia también la democracia no es un hecho natural por la igualdad de los seres humanos de su dignidad como personas se puede decir la misma cosa de todos los derechos fundamentales la ley del más fuerte es natural en cambio esas leyes del más débil que son los derechos fundamentales y sus garantías son artificiales la opresión política exercida por despotismos y liberales es natural por otro lado las libertades fundamentales son artificiales la ignorancia la enfermedad la pobreza la explotación del trabajo la violencia criminal son naturales las garantías de educación de la salud de la subsistencia del trabajo son artificiales la devastación de la naturaleza es natural por la falta de límites al desarrollo industrial ecológicamente insostenible y son artificiales la prohibición de las emisiones de gas de gaserra el demonio planetario diseñado para salvar los bienes vitales de naturaleza y también la garantía de los bienes vitales artificiales como son los fármacos es racional artificial la abolición de las armas es natural la violencia desregulada el realismo racionalismo racionalista no es más que la invención e institución de artificios artificios jurídicos y políticos todos los cuales deben ser instituidos según las palabras de Kant si se quiere prevenir y evitar las prevaricaciones y devastaciones naturales en conclusión el coste institucionismo global no es una utopía al contrario yo creo con todo el pesimismo inevitablemente es la única respuesta racional y realista al mismo dilema que se enfrentó hace cuatro siglos hace Thomas Hobbes la inseguridad general determinada por la libertad selvaje del más fuerte el pacto racional de sobrevivencia convivencia pacífica y ayuda mutua basado en la prohibición de la guerra y en la garantía de la vida pero hay una diferencia una diferencia drammática entre las emergencias de hoy en particular el calentamiento global y la pesadilla nuclear incomparablemente más graves y drammáticas que aquella contra las que en el pasado la humanidad ha podido formular su propio y solemne nunca más constitucional la sociedad natural del homo homini lupus hipotisata por Hobbes ha sido reemplazada por una sociedad de lobos que ya no son naturales son artificiales estados y mercados dotados de una fuerza destructiva incomparablemente mayor que cualquier armamento tradicional a diferencia de todos los horrores del pasado esta es la verdadera diferencia drammática las catastrofes psicológicas la catastrofe nuclear no solo son más graves sino también irreversibles y es posible y es posible reaccionemos que podemos donar una respuesta cuando será demasiado tarde esto quiere decir que la jurista tiene una tarea insostituible las constituciones rígidas han diseñado el deber ser del derecho han impuesto límites y restricciones a los poderes selvajes del más fuerte son promises que deben ser actuadas a través institución de garantías las constituciones han tomado posición contra la realidad natural pienso al artículo 3 capoverso de la constitución italiana contra la realidad de la desigualdad materiales los obstáculos que son tantos obstáculos a la igualdad y la libertad de las personas y han señalado a la política y a la lucha social el horizonte y el proyecto diciendo que esto es posible es posible y es obligatorio han transformado la antica función social del derecho la jurisdicción la ciencia jurídica que era una función conservadora yo soy muy viejo cuando yo era joven la jurisprudencia la ciencia jurídica el derecho era el lugar de la conservación también de la reacción era la política el lugar del progreso el lugar de la transformación progresiva a hoy la política se transformada a causa de su asimetría con la economía que es global en la actividad de limitación de los derechos la política responde a los mercados más que a los electores y la ciencia jurídica la jurisdicción por nuestra habitud de tomar en serio el derecho que nuestro objeto de estudio nuestro objeto de aplicación por los jueces que son sometidos a la ley deben tomar en serio las constituciones se ha transformado en un horizonte que confiere a la ciencia jurídica un encanto nuevo un rol nuevo que es trazado por los principios inactuados de las constituciones en este sentido se capovolta el rapport entre política y derecho el derecho puede ser el motor de la transformación quiero concluir con una nota de optimismo la nota de optimismo es se está manifestando una novedad el mundo es cada vez más interdependiente hace 60 años cuando yo tenía 20 años había 2.000 millones de personas en el mundo pero lo que sucedía en el otro lado del planeta seguía siendo desconocido para nosotros en todo caso irrelevante indiferente hoy somos casi 8.000 millones cuatro veces más en pocos años y sin embargo el mundo es mucho más pequeño que entonces basta pensar al virus pandémico que nació en China pero no conoce frontera y se ha extendido por todo el mundo en pocas semanas la humanidad está cada vez más integrada la humanidad del futuro debe ser una humanidad meticia una humanidad planteada sobre muchas diferencias que se respectan recíprocamente y hoy también es más integrada más frágil y más interpendiente que en otro más que en otro momento del pasado porque todos estamos interconectados todos sabemos lo que se pasa en otra parte del mundo todos estamos gobernados por poderes económicos y financieros globales y sobre todo porque todos estamos expuestos a las mismas amenazas y emergencias que pueden llevar a la inhabitabilidad de la tierra y a la extinción de la humanidad esto significa que por la primera vez en la historia hay un pueblo global porque están interconectados y unidos por los mismos desafíos y amenazas globales más aún por primera vez en la historia se manifiesta un interés público y general mucho más amplio y vital que todos los diferentes intereses públicos del pasado el interés respecto al interés nacional el interés estatal es el interés de todos por la supervivencia asegurada hoy por tratamientos y vacunas y mañana por la prohibición masiva de armas la evolución de los exércitos la garantía de los bienes comunes y de los derechos fundamentales de todos como límites y restricciones a todos los poderes tanto políticos como económicos esta es la gran novedad positiva que generan las emergencias y los desafíos globales la creciente interdependencia entre todos los pueblos de la tierra capaz de generar una solidariedad sin precedente entre todos los seres humanos y de establecer la política la política como política interna del mundo es una expresión de Habermas por supuesto el proceso constituente de una federación global basada en una construcción de la tierra está destinado a encontrar obstáculos muy poderosos lo sabemos la miopía de la clase política interesada al mantenimiento de sus pequeños poderes los intereses de los grandes poderes económicos y financieros todos intereses míopes pero antes los desafíos y la amenaza que comunan todos pobres y ricos débiles y fuente como dice un viejo eslogan la tierra es para todos el único planeta que tenemos también para los ricos también para los poderosos por eso es posible un despertar de la razón y a la pregunta de cuál es el sujeto constituyente de este proceso podemos responder que es el pueblo de la tierra y que su vanguardia son los sujetos débiles víctimas de las violaciones cada vez más colosales cada vez más visibles escandalosas intolerables de los derechos humanos de lo que ellos como todos son titulares muchas gracias muchas gracias tenemos un breve espacio para para si alguien quiere iniciar con algún comentario alguna alguna pregunta la mesa la tenemos a las 11 vamos a dejar un descansito antes de la de la mesa pero por aquí ya veo una pregunta y siempre me han gustado perdón siempre me han gustado mucho sus comentarios sus textos etcétera y en todo esto que ha comentado completamente de acuerdo en todo lo que está diciendo que digamos que el norte ya no es que la mitad del mundo ya no es lo predominante ni lo que importa sino que está llamando a la puerta toda la desigualdad de la parte de abajo como si dijéramos a todos los niveles tanto dentro de los estados como fuera pero hay una cuestión que está implícita en parte en todo lo que usted ha comentado pero que para mí es como algo que el poder siempre lo han detentado los hombres en cualquier parte de la historia del mundo etcétera es cierto que ha hablado de los oprimidos y que oprimidos son de cualquier sexo pero ¿qué piensa usted de la falta de poder o de la el el desplazamiento de poder de las mujeres? o sea ¿cómo es posible que todavía estemos en un mundo en el que la mujer no forma parte de lo que es el poder real? sí es un grandísimo problema por toda la historia humana ha sido caracterizada de la opresión de la subordinación de la discriminación de la mitad del género humano es decir que una mitad de la humanidad ha sido durante toda la historia de la humanidad discriminada y oprimida ha sido también teorizada su inferioridad natural la memoria ha escrito mucho sobre este argumento esta discriminación perdura en gran parte del mundo en Europa en España en Italia en Europa en Estados Unidos en el mundo occidental el único progreso de estas últimas décadas ha sido la reducción de esta discriminación de esta desigualdad no la eliminación mala reducción en gran parte del mundo las luchas de las mujeres iranianas en estos momentos son las testimonianzas en gran parte del mundo existe continúa existir esta discriminación esta opresión en este sentido este es el problema de igualdad más digamos más evidente más dramático sobre todo por la parte del mundo que esto no tiene nada que hacer con la garantía de las culturas los derechos de las mujeres son también contra su misma cultura contra su familia contra su marido contra su no deben esperar que su marido hacen su revolución francesa por emanciparse es el presente que requiere él requiere el sosteño también en este caso existe una responsabilidad de la comunidad internacional porque la igualdad de los derechos humanos universales son violados por las mujeres sometidas a esas culturas anti que son contra 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 las mujeres es un aspecto fundamental del progreso que se debería alcanzar es profesora Julia Sevilla es profesora de derecho constitucional profesor Carlos Flores hola buenos días si me permite una observación y una pregunta la observación tiene que ver con con la contradicción que usted ha señalado entre el hecho de que los derechos humanos sean universales pero la garantía de los derechos no lo sea la proporción en los estados yo no veo esa contradicción es decir la universalidad de los derechos humanos deriva de la unidad del género humano del hecho de que todos los hombres seamos libres e iguales en dignidad y en derechos pero uno de nuestros derechos es el derecho a elegir con quién con quienes queremos convivir uno de nuestros derechos ejercido desde el origen de los tiempos es el de marcar territorios y diferenciar entre comunidades es un derecho tan absolutamente natural del cual se derivan la posibilidad de regular y de garantizar de manera distinta todo lo mejor y todo lo eficaz que cada uno pueda esos derechos fundamentales yo no veo la contradicción y la pregunta tendría también que ver con esto usted ha mencionado en algún momento de la conferencia que los derechos laborales por ejemplo de los países occidentales se veían afectados por la competencia a la baja de los países del tercer mundo que eran capaces de tolerar o de implantar condiciones laborales distintas que eso nos afectaba a nosotros ¿no cree que eso se extendería a todos los derechos si intentásemos una constitución de la tierra? ¿no cree que si en esa constitución de la tierra el punto de vista de los que se yo indonesios chinos o saudíes tuviese que ver o contase tanto como el punto de vista de los italianos de los españoles o de los franceses ¿el resultado final sería un retroceso real en la garantía de los derechos? Si lo he entendido bien creo que la segunda pregunta es que se nos arregue la constitución mundial es una manera de avanzar los niveles de garantía porque si debemos hacer un acuerdo o un mezzo termino con los ciudadanos de Arabia Saudí sería como si perderemos parte de la garantía esta es la segunda la primera sí la primera los derechos fundamentales diversamente de los derechos requieren garantías lejes de actuación es decir el carácter universal de las garantías esta garantía no existe garantía lo que llamo garantía primaria existen algunas garantías secundarias una jurisdicción penal a la cual no han adherido los estados más poderosos pero no existen garantías primarias este es el el fracaso de la de esto embrional constitucionalismo mundial que la carta de la ONU y los derechos humanos yo creo que también sobre el plano económico la garantía de los derechos sociales piensas a un continente como el África produciría un desarrollo económico extraordinario como ha sido experimentado por nuestro país de Italia era un país muy pobre sin estado social el estado social que ha sido construido en la posguerra ha producido un desarrollo económico extraordinario yo creo que la misma cosa se podría decir por todo el mundo el mundo de los países más pobres la garantía de los derechos humanos produciría un desarrollo económico que podría producir la fin de las emigraciones que las emigraciones son producidas de la pobreza etcétera la segunda cuestión yo creo que la igualdad de los la unificación universal del derecho del trabajo la igualdad de los derechos de los organizados de todos los trabajadores ante todo un mínimo salarial legal por todo el mundo produciría una dignidad del trabajo que hoy no existe naturalmente esto requiere un fisco global hoy existe una riqueza privada determinada se calcula que las ocho personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza de la mitad más pobres es decir de mil millones de personas esto es una patología porque una riqueza tan ingente no puede ser destinada que a la corrupción de la política a comprar diarios a condicionar un fisco global es necesario no solo por financiar instituciones de garantía de la salud de la instrucción del trabajo también la renta básica por todo el mundo eh pero también por impedir esta acumulación totalmente sin sentido de riqueza que no puede ser utilizada que por fin finalidad ilícitas o impropias algún comentario más sí muchas gracias buenos días mi nombre es Marielena Tart y yo vengo de el estado plurinacional de Bolivia es un gusto generar estos diálogos académicos gracias al profesor y a la universidad de Valencia y bueno desde latinoamérica me gustaría hacer unas cuestionantes en la medida de generar un proceso de traducción y entendimiento nosotros venimos de un proceso constitucional por lo menos en el caso boliviano que en teoría ha tratado de generar moldes importantes de ruptura justamente desde la mirada de un garantismo sí pero también de un garantismo desde la diversidad desde la plurinacionalidad y mi pregunta en este en este diálogo sería en qué medida efectivamente una de las propuestas es un garantismo universal como usted bien lo mencionaba estimado profesor un garantismo para todos pero en qué medida este garantismo va a tener una armonía con enfoques de derechos como son los enfoques de interculturalidad o enfoques como el de interseccionalidad en el cual la mujer no solamente se debe ver desde la mujer homogénea tenemos a la mujer indígena tenemos a la mujer afrodescendiente tenemos en Bolivia la mujer minera entonces son enfoques que esta visión del derecho tiene que armonizar porque lo contrario estaríamos postulando un derecho hegemónico desde una visión eurocéntrica en esa misma línea también cuál sería el punto de armonización y si sería posible pensar por ejemplo la constitución boliviana de 2009 y la del ecuador de 2008 plantean a la madre tierra como titular de derechos superando una visión antropocéntrica de derechos que pues aquí viene el diálogo desde el sur hasta toda esta visión del constitucionalismo y la tercera visión en qué medida este garantismo va a incidir porque al margen de un garantismo creemos que es muy importante el principio de directa justiciabilidad de los derechos es decir en la medida en la cual pensemos en mecanismos de tutela constitucional como una visión amplia de amparos constitucionales pues vamos a pasar a un real ejercicio de derechos por supuesto siempre y cuando tengamos escenarios de independencia judicial y otros factores importantes esas son mis preguntas y muchas gracias es un gusto conocer muchas preguntas yo creo que se puede decir que garantismo es la otra cara del constitucionalismo las garantías son los instrumentos a través de los cuales se puede asegurar efectividad a los derechos se puede decir que los derechos fundamentales establecidos en la constitución son las finalidades que justifican el artificio institucional y las garantías son los medios sin los cuales esta finalidad no se realiza medios que deben ser introducidos por las leyes de actuación y la primera garantía de las de la convivencia es la garantía de la tutela de todas las diferencias lo dicho en la introducción no solamente la diferencia de sexo de género que son normalmente de 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 lengua de religión que son normalmente elencadas en los artículos de la constitución por ejemplo italiana pero todas las diferencias que son infinitas que hacen de cada uno de nosotros un individuo diferente de los otros en ese sentido la diferencia es la misma cosa de la dignidad personal y se garantizan con los derechos de libertad en sentido más amplio que son todos derechos a la tutela de afirmación de sus propias diferencias y también la diferencia de las comunidades indígenas su propia cultura su propia identidad no solamente la diferencia de la mujer también la diferencia de la mujer indígena y de su especificidad no existe una vieja polémica una contradicción entre la universidad de los derechos y el carácter europeo de su origen porque por dos razones ante todo los derechos los primeros derechos la libertad religiosa derecho de conciencia son derechos culturales que son la base de la convivencia entre diversas culturas después como dice Amartya Sen como se puede decir también con la experiencia de Valencia no es verdadero que los derechos humanos son una invención del occidente ha sido momentos en los cuales dice Amartya Sen en India existía en la misma época en la cual nosotros amanevamos en el rugo los heréticos las trigas existía la tolerancia en India y también en Valencia la civilidad áraba era muy más tolerante que la civilidad católica que ha continuado a entonces existe un equivoco también en esta idea del universalismo de los derechos como producto de nuestra cultura es un producto de muchas culturas después la cuestión del apuerto entre todos los derechos deberían ser injusticiables existe un nexo la jurisdicción es una garantía secundaria que interviene en caso de violaciones de la garantía primaria mas las necesarias son las garantías primarias sin garantías primarias existe también una inefectividad de las garantías secundarias de las garantías jurisdiccionales y por otra parte una vez que existe la garantía primaria es necesaria la garantía jurisdiccional que garantiza contra las violaciones de estos derechos en fin la cuestión de la madre tierra titulada de derecho yo creo son cuestiones definitorias las definiciones no son ni verdaderas ni falsas son el fruto de stipulaciones yo creo que en opinión existe regla de grammatica jurídica los derechos son como usted ha dicho justiciables en este sentido la naturaleza no puede no puede ser legitimada adagir yo creo que la naturaleza tiene debe ser garantizada a través no el lenguaje de los derechos el lenguaje de los derechos es un lenguaje de los individuos de las personas debe ser garantizada a través garantías objetivas es decir el demanio el demanio planetario es decir la no negociabilidad introducida la noción de bienes fundamentales paralela a los derechos fundamentales que la vieja noción de gallo del derecho romano la res commune somnium pero también todos los bienes vitales deben ser garantizados con una garantía objetiva porque el lenguaje de los derechos no es suficiente cuando se simentifica un territorio la persona piensa que es a disposición un nombre de habitaciones no está directamente conectada al interés personal es un interés colectivo que requiere que la naturaleza sea directamente protegida con garantías como el demanio planetario como la indisponibilidad de inalienabilidad fuera del mercado de los bienes vitales los bienes vitales naturales que son el agua potable el área las grandes forestas y también los bienes vitales artificiales los medicamentos los vaccinos deberían ser gratuitos son un objeto de derechos fundamentales pero esa es una garantía yo creo más fuerte naturalmente es conectada en el caso de los medicamentos también al derecho a la salud sin embargo debe ser en Italia por ejemplo existe la gratuitad de la salud que ha sido contradicta de una legislación burocrática totalmente sin sentido loca que es la necesidad de pagar un ticket por los fármacos en una spesa un vaso público de 110 mil millones esto produce 3 millones y produce la imposibilidad de las personas más pobres de adquirir medicamentos una contradicción con el carácter universal que significa gratuito absolutamente absurda que se debe solamente a la miopía la actusidad la estupidez de la de la burocracia es también a la pérdida del horizonte de la política del universalismo de los derechos humanos bueno creo que no que cerramos aquí cerramos aquí unos minutos y cambiamos a la siguiente mesa muchas gracias profesor raioli gracias a vosotros Gracias. 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 ahora no 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 eso sí No, tenemos cito minutos todavía, tenemos una llamada que se ha caído en un tono de cosas. Yo me voy a sentar con un diario de su novio, el maravilloso, el maravilloso, el maravilloso. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. No, es Cristina. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. Yo me voy a sentar con un diario de su novio. No, 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 no. 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 Gracias. 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 Bienvenidas, vamos a comenzar la Mesa 1, la parte primera de la Constitución de la Tierra. Y esta mesa va a tratar del corazón del constitucionalismo, lo que cuando impartimos clase le llamamos de una manera quizá discutible, pero bueno, lo llamamos así para distinguirlo y para clasificarlo, y de una manera pedagógica la parte dogmática, la parte de los fines a los que se dirige la Constitución, garantizar la libertad y los derechos de las personas, de todas las personas. Es decir, aquello de la Declaración Americana de que no hay Constitución si no hay separación de poderes, si no hay garantía de la libertad y de los derechos. Es decir, en definitiva, la búsqueda de la dignidad, de la dignidad humana. Y recordemos lo que decía Juan de Mairena, por mucho que una persona valga, nunca tendrá más valor que el de ser persona. Por eso no es falso decir que lo que se trata en la segunda mesa, en la mesa de esta tarde, la mesa institucional, está en realidad al servicio de lo que se va a tratar en esta mesa. Lo que no hace esta mesa más importante, pero sí muy interesante. Para dar contenido a la primera parte de la Constitución de la Tierra, contamos con una mesa excelente, excepcional. A mí me parece un privilegio estar aquí moderándola, o por lo menos presentándola, con las cuatro personas que muy rápidamente les voy a presentar por el orden en el que van a intervenir. El primero, o la primera de ellas, es Javier de Lucas, senador, catedrático de filosofía del derecho, fundador del Instituto de Derechos Humanos de Valencia. La segunda persona que va a intervenir, a mi derecha, es Jesús Núñez, es economista y militar, retirado, y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En tercer lugar, intervendrá Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, y en último lugar cerrará la mesa Cristina García Pascual, catedrática de filosofía del derecho y directora del aula de literatura de la Universidad de Valencia, miembro también del Instituto de Derechos Humanos de Valencia. Intervendrán los cuatro de manera seguida, más o menos planteamos que sea alrededor de una hora, y después daremos paso a las preguntas que se podrán realizar desde el público. Por lo tanto, gracias a los cuatro por estar aquí, gracias a ustedes también, y con estas palabras doy a Javier. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días y, sobre todo, muchas gracias a los organizadores, a Cristina García Pascual y a Fernando, por darme esta oportunidad de estar hoy comentando, por Luis Ferraioli, que es ya el penúltimo libro, porque ya estamos a puertas de otro. Mi intervención tiene dos partes, una que a falta de otro adjetivo calificaré de doctrina, y una segunda en la que entro a comentar de manera incidental, no en extenso, la parte del articulado de la constitución de la tierra que tiene que ver con el cometido de esta mesa, es decir, con principios y fines, es decir, los tres primeros títulos de la constitución. Ya insisto en que serán sugerencias, alguna de ellas incluso muy, como se dice, puntuales, casi se podría decir anecdóticas. En la primera parte yo quería, sobre todo, comenzar, ya sé que se ha dicho, ya sé que a ustedes les puede parecer ya repetitivo, pero para mí es importante decirlo, comenzar por insistir en que necesitamos la energía política suficiente para promover el salto de civilidad que Luigi Ferraioli y quienes han trabajado con él en la constitución de la tierra nos proponen en este libro y en el texto de esa constitución de la tierra. Y para decir que asumo los tres adjetivos que creo que el propio Luigi Ferraioli utiliza en relación con esta propuesta, sobre todo frente, por mi parte, a las habituales descalificaciones de qué bonito, qué bonito y qué irrealizable, es decir, bien, aquí se colocan en el plano no del deber ser, sino de una utopía en la que todo el mundo puede coincidir por su excelencia, incluso por su perfección técnica y filosófico-jurídica, pero bueno, esto es gastar pólvora en salvas. No, yo creo que no, que este es un proyecto posible, urgente y necesario. Y que el proyecto de constitucionalismo global que hay detrás, desarrollado por Luigi Ferraioli en otros libros antes de este, pero concretado en este con la utilidad, además, de una propuesta de un texto articulado, es un proyecto que debe ser tomado absolutamente en serio. Y es desde esa perspectiva de la que intervengo. No intervengo aquí solo para un seminario académico en el que uno, sobre todo los que pertenecemos a este gremio, y tengo aquí otros excelentes colegas aquí en primera fila, nos podemos entretener, viendo, pues sí, estos aspectos kantianos o esta interpretación de Kelsen. No, yo creo que hay que tomar en serio, mi primera interacción es para decir eso, es decir, tomemos en serio la discusión de esta propuesta. No es una discusión solo para el mundo académico, para calmar las conciencias, para decir, habría una alternativa teórica, ¿no? Yo creo que hay una alternativa, que esto está presentado como una alternativa en el sentido más real. Respecto al alcance filosófico y jurídico que hay detrás de esta propuesta, a mí me parece evidente que hay una coincidencia en una perspectiva filosófica y también filosófico-jurídica, o si se quiere jurídica, que supone una novedad o, como les gusta decir a algunos, un cambio de paradigma, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista jurídico o al menos filosófico-jurídico. Desde el punto de vista filosófico, no quiero decir que no haya antecedentes, por supuesto, en estos días se han leído muchas cosas comentando el fallecimiento de Bruno Latour, uno de los filósofos que ha pensado mejor en la ecología y que la ha pensado desde lo que es propio de la ecología, es decir, desde la materialidad y no desde la abstracción. Y a mí esa perspectiva de Latour en los trabajos de él, por ejemplo, en Aterrizar o en los primeros trabajos contemporáneos de los de Michel Serres sobre el contrato natural, me parece que son un cambio filosófico que va más allá de la primera propuesta del obloque que a muchos nos llamó la atención, sobre todo por ignorancia. Es decir, la Tierra como un planeta vivo, que no es el territorio en el que vivimos, sino del que vivimos. Y por tanto, que cuando hablamos de la vida, no hablamos de la Tierra solo como hábitat o solo como espacio, sino que hablamos de ese complejo vital de interacción e interdependencia que nos obliga a repensar nuestras categorías desde otra perspectiva, que no desde la perspectiva, ya sé que todo esto que estoy diciendo no es una novedad, que no desde la perspectiva estrictamente antropocéntrica, básica en filosofía, sobre todo en el ámbito de la filosofía práctica también, en el que está el derecho, la moral y la política. Que eso es lo que nos conduce a ignorar lo que nos han descubierto como el antropoceno, es decir, como el cambio amenazante a ese sistema vivo que es la Tierra, que habríamos producido de acuerdo con una mentalidad vinculada naturalmente a un modelo de explotación sobre el que no voy a intervenir más, me parece importante. Desde el punto de vista filosófico-jurídico, me parece que está muy claro que la novedad, si se puede decir así, del planteamiento de esta constitución de la Tierra está ligada a unos supuestos teóricos bien conocidos, y Luis Ferraglioli los ha recordado en su intervención anterior, tanto desde el punto de vista de las aportaciones a esa idea de comunidad cosmopolita que se encuentra en la primera escuela española, como sobre todo a las aportaciones de Kant. Este es un libro, si me permite Luigi decirlo así, tampoco descubro nada con eso, eminentemente kantiano en la fundamentación doctrinal. Y él ha subrayado, y quienes lean con atención sobre todo el capítulo primero del libro, él ha subrayado algunas ideas centrales de la paz perpetua, lo que me deja a mí subrayar una idea central de otro libro que Luigi cita y muy bien, que son las ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Y en el octavo principio, recuerda a Luigi Ferraglioli, lo voy a leer en la página 19, en la nota 6, Luigi recoge el final de ese octavo principio que reza así. Al final acabará por constituirse aquello que la naturaleza alberga como intención suprema. Un estado cosmopolita universal en cuyos senos se desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie humana. Este es un texto muy interesante, además, porque nos llevaría a discutir, cosa que no es mi pretensión en este momento, esa distinción entre lo natural y lo artificial a la que Luigi Ferraglioli se ha referido y a la que yo pondría alguna pega, ¿no? Es decir, lo natural es la guerra y la violencia, ¿no? La paz y la cooperación es lo artificial, ¿no? Yo creo que, naturalmente, entiendo por qué lo dice Luigi Ferraglioli así, tampoco soy tan tonto, pero creo que desde la psicología social, desde la antropología, se han propuesto visiones alternativas que hablan del carácter natural de la cooperación, precisamente por exigencia de la supervivencia. Es decir, que la cooperación, el motor que nos lleva a negociar, y no solo en los términos de los intereses, que son muy importantes, el comercio es muy importante, Kant lo tiene en cuenta, ¿no? No solo desde el punto de vista del motor de la prosperidad, sino desde el punto de vista de la supervivencia, y eso la etología nos lo muestra la cooperación, es un instinto natural, y no sobrevivimos sin la cooperación. Y en ese sentido, los estudios que se han hecho, cuando se habla de similitudes en culturas, en modelos culturales e incluso normativos, en simios más cercanos a nosotros, como los bonobos o los chimpancés, en relación, en contraposición con otro tipo de simio, nos lo muestra, es decir, el carácter cooperativo del que son capaces, precisamente en aras de esa mejor supervivencia. Eso, pero bueno, yo quería solo referirme a ese punto de partida. Estoy de acuerdo también con el dato fáctico del que arranca el libro, la encrucijada de angustia, la encrucijada de angustia que se puede resumir en un horizonte que creíamos superado y que reaparece ante nosotros. Lo que más sorprende es que algunos reciban ese horizonte casi en términos entusiásticos o épicos, como nuestro alto representante Borrell, es que al hablar de que los europeos tenemos que aprender que nuestro horizonte vital es la guerra, parece decirlo con entusiasmo, y no solo con el tono admonitorio y displicente con el que siempre nos habla desde su inteligencia superior a los comunes mortales, sino bueno, es decir, la guerra que es el mar contra el que surge, el punto de inflexión que Luigi Ferraioli ha explicado, que es la Carta de Naciones Unidas, y que empieza diciendo que se trata de excluir la guerra. Ya sé que estamos hablando desde el punto de vista normativo, pero no solo desde el punto de vista normativo, sobre todo para quienes confunden, Luigi lo ha explicado muy bien, para quienes descalifican el punto de vista normativo como desconectado de la realidad. Eso está muy bien, desde el punto de vista normativo, ya se sabe el deber ser como si esto fuera pues esto que nos gusta divagar y alejarnos de la realidad. No, el punto de vista normativo es el más práctico posible, de acuerdo con el postulado de la filosofía práctica, la razón práctica de Kant. El derecho, lo mismo que la política y la moral, no se acreditan por su capacidad veritativa, sino por el contrario, por su capacidad para proponernos respuestas a los problemas reales. O sea que la dimensión normativa no es una vía escapista. Siento entretenerme en esto, pero es que me parece muy importante respecto a algunas descalificaciones habituales de las, entre comillas, disquisiciones de los filósofos del derecho de la política y la moral. Nosotros no somos metafísicos. Lo nuestro es otra cosa y lo nuestro está directamente conectado con las necesidades, con las necesidades reales. Y por tanto esas descalificaciones ante problemas globales como los que se han recordado, pues me parece que hierran el tiro. Estoy de acuerdo con Luigi Ferragli en un segundo punto y es que yo lo diría porque soy menos filósofo, por supuesto, que él lo diría con el poeta, lo diría con Helderlin, que allí donde está el peligro está la salvación. Es un texto de Helderlin muy bonito y que muchos de ustedes conocen y que hemos comentado. Porque la necesidad hace virtud, en el fondo, si quieren, en términos bastante más pragmáticos que los del poeta. Y es verdad que el peligro de esta encrucijada es el peligro de la desaparición del futuro que hace, que transforma por completo nuestro presente e incluso golpea nuestro pasado, como explica también Luigi Ferragli. Pero precisamente porque ese peligro, la inminencia del daño, es un motor clásico de la capacidad de la humanidad para los cambios civilizatorios. Es decir, cuanto más amenaza y sobre todo cuanto más común es la conciencia de la amenaza, cuando digo común, no en el sentido de más, solo de más difundida, sino que es percibida como común. La amenaza nos acomuna, nos contribuye a constituirnos como el pueblo de la tierra. O sea, la oportunidad de esta amenaza es que construye la oportunidad para que el pueblo de la tierra se constituya, y este es un viejo tema que hemos tenido la oportunidad de discutir con Luigi Ferragli, entre otros, Juan Ruiz Manero que está aquí y otros colegas de filosofía del derecho en torno a la relación entre pueblo y constitución en una de las obras más importantes de Luigi Ferragli, es la constitución la que constituye al pueblo. Y esta constitución y la amenaza de extinción constituyen al pueblo de la tierra que no, digamos, existía. y eso contribuye a tratar de superar categorías jurídicas que, utilizando un calificativo de un Rijbeck, podríamos llamar zombies. Es decir, en buena parte en filosofía jurídica y política, aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo sobre ciencia política y sobre relaciones internacionales, pero en filosofía jurídica y política seguimos con categorías que son, en el sentido de ver categorías zombies. Es decir, que responden a realidades, que responden al intento de dar solución a realidades desde contextos y desde supuestos que ya no existen. Y eso le pasa a la categoría de soberanía, le pasa a la categoría de la ciudadanía por mencionar solo dos, que si no se traslada a la perspectiva global, no nos sirven hoy o incluso habría que decir más bien que son obstáculos para pensar en soluciones. Yo creo que la inadecuación de la categoría negativa de crimen en la que se ha extendido Luis Ferragioli que está muy bien explicada en el libro es también particularmente importante como lo es también y eso puede parecer un problema técnico pero no lo es, la subalternación de ciencias sociales y jurídicas incluso de la perspectiva filosófico-política a un modo de entender el derecho penal. Como él lo ha explicado yo no voy a extenderme más sobre ese particular. Quisiera dedicar los últimos cinco minutos a algunos comentarios que no son de fondos salvoquizados del articulado de fines y fundamentos de la constitución de la tierra es decir de los tres primeros títulos de la constitución de la tierra. Hay una observación que a lo mejor algunos no entienden de fondo pero yo sí la entiendo y que tiene que ver con la definición de vida que está presente en los artículos uno y dos sobre todo de los principios supremos pero que sin embargo cuando se pasa a derechos fundamentales al artículo 10 se restringe enormemente porque claro el artículo 10 está en un título de derechos fundamentales cuyos sujetos son sólo los seres humanos. Ya sé que este es un asunto particularmente polémico pero a mí me preocupa que en una constitución global de la tierra esa perspectiva no esté presente Luigi Ferraioli puede decirme con toda la razón que el artículo 2 de los fines de la federación de la tierra dice garantizar la vida presente y futura sobre nuestro planeta en todas sus formas tiene toda la razón y es ahí a lo que yo apuntaba lo que pasa es que yo veo eso desconectado salvo en el título tercero que es un título particularmente interesante y novedoso el de bienes fundamentales digo el título tercero del articulado de la constitución cuando se habla de los bienes fundamentales cuando se habla en los artículos 48, 49 y 50 de bienes comunes bienes sociales y bienes personalísimos sobre todo en lo que se refiere a bienes comunes y a bienes sociales en primer lugar a bienes comunes esa concepción de vida como el valor fundamental que tiene que debería tener a mi modo de ver una repercusión en la noción de titular de ese derecho y no solo en la garantía Luigi ha respondido a una pregunta antes en el coloquio muy interesante sobre eso es decir a propósito de la cuestión de los derechos de la tierra o de la pachamama o de iniciativas legislativas que se ha producido en nuestro país relativa a la titularidad jurídica del mar menor como titular de derechos que en realidad no es titular de derechos lo que se hace es poner un sistema de garantías para los que se asustan pensando que quien va a interrogar al mar como Darío o como aquellos grandes guerreros que se enfadaban con el mar o como nuestro Felipe II no se trata de interrogar al mar o a los ríos en Nueva Zelanda o en donde sea se trata sobre todo de dar garantías y ahí la distinción entre garantías primarias y secundarias es muy interesante pero yo ahí veo un problema luego dos apuntes porque Fernando ya está para cortarme dos apuntes muy concretos que a algunos les pueden parecer estúpidos a mí es simplemente porque me chirría un poco cuando en el artículo 5.2 cuando se habla de la ciudadanía de la tierra se establece la mayoría de edad yo creo que no era necesario y que además es perjudicial es contraproducente establecer en ese artículo la mayoría de edad la capacidad de obrar en los 18 años no tiene por qué eso es accidental yo creo que eso va a cambiar y lo importante es lo que se dice antes de todos los seres humanos y que cuando se adquiera la mayoría de edad la que sea se tiene la capacidad de obrar pero lo de los 18 años sobra yo creo que el artículo 6 principio de fraternidad y no por meterme en el jardín del lenguaje políticamente correcto yo lo sustituiría por solidaridad ya sé que hay diferencias entre principios de fraternidad y de solidaridad no voy por el tema de fraternidad y sororidad que a algunos les preocupa eso no me parece sustantivo yo creo que es que tiene mucho más fuerza jurídicamente hablando el principio de solidaridad aunque filosóficamente tenga más reigambre para la traición republicana el principio de fraternidad en el artículo 14 1 perdóname Fernando la libertad de circulación sobre la tierra no a mí me parece que este artículo corrige un problema bueno me parece no es evidente corrige un problema del artículo de la declaración universal sobre la libertad de circulación que no es libertad de circulación es libertad solo de salir porque el empeño que tenía el bloque occidental era echarle en cara al bloque soviético que no podían volver que podían escaparse pero no tenían el derecho a retornar pero a mí lo que me preocupa es ya sé que esto es una cláusula estilo en los documentos de derecho internacional la frase por motivos de seguridad precisamente por su abstracción porque ese es el argumento que se está utilizando de continuo el argumento que se está utilizando de continuo para limitar el derecho a emigrar y el derecho a asentarse es la seguridad y claro la seguridad es un concepto que la seguridad no voy a entrar en esa discusión que es muy importante pero así formulada es un concepto tan abstracto que sirve para que los hoy adalides de la soberanía nacional y de la seguridad eliminen hagan ablación de este derecho es decir no es un problema para la seguridad bueno siento mucho esta dispersión Luigi no puedo no terminar con la nota optimista si es eso es que bueno pues yo la literalidad de lo que dice aquí el artículo 14 es motivo de seguridad está mal traducido Luigi aquí en la versión castellana dice seguridad salud es absolutamente pertinente a mí eso me parece sobre todo si tomamos salud en el sentido que lo tomamos hoy porque hoy lo tomamos como un concepto holístico es la sanidad un concepto integral que hemos aprendido además que no se refiere solo a los humanos y la organización mundial de la salud ha dicho cosas y por cierto no decía terminar con una nota optimista por si no hubiera sido optimista todo lo que he dicho hasta ahora terminar con la nota optimista que me permito para que me permito utilizar el dictum de Hone de Axel Hone sobre el que podíamos hablar de los derechos sociales lo tenía apuntado pero no me he pasado el tiempo el optimismo es un imperativo moral si más el optimismo es una exigencia moral frente a los apocalípticos negacionistas el optimismo en el sentido no de la vaga ilusión sino de la posibilidad de ofrecer alternativas e incluso la obligación de trabajar en construir perdón por la extensión y muchas gracias muchísimas gracias Javier se perdona absolutamente porque encontrar una rata un error de traducción digamos que justifica no sé cómo se la va a apañar Jesús para cogar sus 5 o 10 minutos de más pero lo que sí que ha dado a pie Javier es precisamente con la palabra seguridad y con la idea de jardín a la que nuestro alto representante de asuntos exteriores distinguió la Europa jardinada del resto del mundo que parece una selva esto lo hizo ayer y fue muy muy asertivo creo que da pie absolutamente para que empiece esta intervención muchísimas gracias muchas gracias Fernando gracias por darme la oportunidad de participar otra vez en una actividad del instituto contando con que iba a decir poco no nada voy a aportar yo desde luego desde el punto de vista del derecho a lo que estamos debatiendo a lo que vengo es a buscar un clavo al que agarrarme desde la perspectiva de la seguridad internacional que es básicamente en lo que tengo más centrada mi agenda digamos un panorama de la seguridad internacional que creo que conecta necesariamente con propuestas de este tipo y por lo tanto me sumo si vengo es porque lo siento urgente posible y necesario precisamente lo que Javier antes señalaba ante la impotencia y la falta de voluntad no tanto de capacidad como de voluntad de un marco internacional que no está dando respuesta adecuada a los desafíos a las amenazas a los riesgos que nos afectan de manera directa y por lo tanto desde ahí lo planteo como una búsqueda ya digo de nuevos clavos que nos permitan seguir manteniendo ese optimismo obligatorio en el que nos alineamos yo creo algunos porque cuando hacemos un mínimo repaso de cuál es el panorama internacional hoy desde la perspectiva de los riesgos como digo amenazas o desafíos que nos afectan yo creo que la primera constatación que sacamos y ahí es donde quizá el acuerdo pueda ser incluso unánime es que los mecanismos actuales tanto del marco supranacional ONU para empezar como en el marco nacional todavía más yo creo que la conclusión inmediata a la que llegamos es que no hay un solo estado en el planeta que con sus propias fuerzas pueda tener la más mínima posibilidad de salir adelante frente a esos riesgos y amenazas por lo tanto eso nos lleva a sumar voluntades sumar voluntades desde lo micro hasta lo macro para inmediatamente llegar a un punto en el que lo que comprobamos es que la ONU no tiene capacidad porque los estados miembros no se la han concedido para cumplir la tarea para la cual fue designada recordemos lo de evitar el flagelo de la guerra a las generaciones futuras y desde ese punto de vista con Ucrania y sin Ucrania por medio la percepción que tenemos es que nos faltan mecanismos para atender a esas amenazas me centro básicamente en tres de ellas para no hacer un listado que por otro lado el tiempo no nos daría para tocar en mínimo detalle me refiero únicamente a las que hemos considerado existenciales hemos identificado hasta ahora dos y una tercera que empieza a asomar ya proliferación de armas de destrucción masiva con las armas nucleares en primer lugar lo que empezamos llamando cambio climático que ya se nos queda pequeño y vamos a crisis climática que se nos queda pequeño y vamos a emergencia climática ya no sabemos cómo llamarle para provocar atención y respuesta y se nos empieza a hablar ahora de la disrupción tecnológica como también un elemento que podríamos considerar dada la potencialidad que tiene el hecho de que dependemos de cacharros de todo tipo en nuestra vida diaria y los mercados y los estados estamos ante una vulnerabilidad extrema de eso que puede en fin si lo concreto en una única idea ciberataques ciberseguridad etcétera pues ahí nos estaríamos colocando ¿qué tenemos en relación con esas tres? ya digo por no seguir el listado con otras no existenciales pero igualmente problemáticas lo que hemos ido viendo es que se ha ido reduciendo el marco de regulación para hacer frente a esas amenazas a día de hoy en el ámbito nuclear si me centro solamente en eso nos queda el TNP el tratado de no proliferación porque hemos ido eliminando del listado tratados de control de armas y de desarme hemos eliminado el de fuerzas de alcance intermedio el INF y ahí tenemos otra vez a Rusia y a Estados Unidos modernizando sus asesores nucleares tenemos un tratado de prohibición de armas nucleares que entró en vigor el año pasado pero al cual no se han adherido en ningún caso ni lo van a hacer ninguna de las nueve potencias nucleares que hay hoy en el planeta y ningún país de la OTAN España entre ellos en la medida en la que consideramos que el paraguas nuclear estadounidense nos cubre pues evidentemente no queremos ninguno de los 30 aliados que forman la Alianza Atlántica queremos desmarcarnos de lo que en definitiva Washington viene proporcionando desde hace décadas que sería teóricamente al menos ese paraguas de seguridad que determina su tríada nuclear luego salvamos en última instancia el nuevo START el tratado de reducción de armas estratégicas cuando Donald Trump ya había claramente declarado que no estaba comprometido en ese tratado finalmente el hecho de que ganara Joe Biden permitió ya digo un último extremo en febrero de este pasado año el darle continuidad y por lo menos tenemos una prórroga de cinco años a ver si conseguimos darle continuidad porque nos quedaríamos sin ningún marco regulador de armas estratégicas en el planeta mientras que sigue habiendo unas 13.000 cabezas nucleares que aseguran la destrucción mutua hoy en día igual que ocurría en el pasado también por lo tanto no hay ahora mismo el TNP teniendo en cuenta que no ha impedido que Corea del Norte se haya convertido en potencia nuclear y en un momento en el cual sea Irán o cualquier otro sabemos que hay otros países que aspiran a dotarse de un instrumento que consideran que les garantiza la supervivencia del régimen como bien nos ha enseñado el caso norcoreano por lo tanto una amenaza existencial frente a la que no hay ahora mismo una respuesta eficaz puesto que el TNP como digo no basta por sí solo estamos hablando de una proliferación de armas ahora estamos con lo de Ucrania si vuelvo ahí armas nucleares tácticas como si introducir un arma nuclear en el contexto de los conflictos violentos fuera un arma más no es que no es un arma más es otra cosa es entrar en un escenario absolutamente desconocido para la humanidad y por lo tanto estamos mal preparados para hacer frente a una amenaza bien conocida ya que nos viene acompañando desde hace décadas si me voy a la de la emergencia climática lo que tenemos es el acuerdo de París es lo máximo a lo que ha llegado a la voluntad de los estados y el acuerdo de París queramos o no es una simple y mera declaración de voluntad política no es vinculante jurídicamente y hay especialistas obviamente que pueden entrar en los matices de lo que todo eso significa me quedo solamente en el punto de que si un estado nacional dice voy a hacer en el terreno de responder a este problema voy a hacer tales cosas si lo hace bien y si no lo hace bien también porque no hay ningún compromiso jurídico y eso es el máximo que hemos logrado en cuanto a voluntad política para hacer frente a algo que ya percibimos claramente como una amenaza existencial luego mal equipados también es decir el entramado el marco internacional que hemos generado hasta ahora claro es un avance con respecto al protocolo de Kioto si lo es aquello solamente implicaba los llamados mal llamados países desarrollados el acuerdo de París parece que implica a todos pero en la medida en la que ya digo no tiene efectos vinculantes pues me parece un instrumento una respuesta insuficiente a un problema que ya tenemos ahí peor aún porque si me voy a la disrupción tecnológica es que no tengo ningún tratado que decirles que cumplamos o no cumplamos es que no hay tal tratado o sea no hay ni siquiera una percepción clara de cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos frente a esas armas porque son armas que en el terreno de la ciberseguridad van cobrando cada vez más importancia y no hay ni siquiera un mecanismo un marco internacional en el que los estados más estados menos estados no ninguno no hay ningún marco internacional que trate de hacer frente a una amenaza que estamos percibiendo ya digo que pone en peligro también nuestros modelos de vida ya no digo solamente económicos sino en conjunto nuestros modelos de vida desde ese punto de vista si le añadimos que las relaciones internacionales vienen dominadas al menos desde mi punto de vista por un cortoplacismo absolutamente suicida para todo gobernante nacional la guerra del fin del mundo son las próximas elecciones y detrás de eso no hay horizonte por lo tanto si nos enfrentamos a problemas que necesitan respuestas sostenidas en el largo plazo sumando voluntades pues eso se nos escapa de la agenda se queda fuera de la agenda si a eso le añadimos un nacionalismo en alza o sea un sueño que algunos tienen de volver en fin no puedo evitar volver a pensar en los británicos o sea seguir pensando en soberanía nacional a la altura que estamos del siglo XXI es algo que no consigo todavía encajar en mi cabeza y que está mostrando como el Reino Unido se ha metido en un camino absolutamente equivocado en ese sueño de volver a recuperar una soberanía nacional imposible hemos hablado de interdependencia interconexión por lo tanto es obvio en definitiva es obvio que ningún Estado Nacional puede hoy responder a los problemas que nos afectan y que por lo tanto proyectos con este nombre Constitución de la Tierra o con el nombre que finalmente se consiga sacar adelante es algo en lo que creo que hay una conclusión bien clara necesitamos sumar fuerzas puesto que individualmente estamos condenados a la destrucción o a la desaparición sin respuesta adecuada porque los instrumentos necesarios escapan a las capacidades de los estados nacionales desde ese punto de vista y ahí entro en el terreno de las enormes dudas es decir vengo buscando decía al principio el clavo al que agarrarme sin instituciones de garantía y el profesor Ferraglioli ha insistido mucho en su presentación anterior y en el libro igual sin instituciones de garantía se nos puede quedar en el bla 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 y ese es mi gran problema mi gran duda y reconozco mi impotencia mi capacidad de imaginación no llega más allá me refiero a una propuesta muy concreta pero solo como ejemplo prohibir todas las armas suena bien ¿quién tiene el poder para prohibir al otro las armas? otro que tenga más armas o si no ¿cómo consigue que ese alguien renuncie a unas armas cuando las considera el último recurso de la soberanía nacional cuando las considera como el último instrumento para defender sus intereses luego estamos apelando a alguien que ¿por qué camino va a convencer al otro de que ceda en las armas? el desarme unilateral lo veo inimaginable y el desarme simultáneo de todos los países del planeta no sé cuál es la autoridad con capacidad real y con capacidad también de convicción real para provocar que eso algo así pueda suceder todo eso sin olvidar pero en fin no quiero ponerme bíblico todo eso sin olvidar que cuando Caín mató a Abel no fue con un misil tierra-aire no fue con un carro de combate fue con la quijada de un burro por lo tanto eliminar las armas y eliminar los ejercicios no sería más que una parte de la tarea porque lo que hay que trabajar son las mentes y evidentemente si no estamos trabajando en mentes que no sigan pensando en que a través de la quijada de un burro veo un arma muchas ganas tenía que tener de matar a su hermano evidentemente pues estaríamos dejando la tarea como mínimo incompleta luego desde ese punto de vista lo que me enseña la historia y eso me llevaría a un pesimismo radical lo que me lleva a la historia es que y no sé si en eso entendía bien lo que antes Javier comentabas porque podría llevarme por ya digo por un camino muy distinto es que la capacidad de las civilizaciones para adaptarse y para reaccionar a mí lo que me dice la historia todavía de hoy es que los cambios estructurales de modelo económico político social etcétera se producen a partir del colapso del sistema anterior y claro colapso en el siglo XXI con 13.000 cabezas nucleares significa una catástrofe de unas dimensiones que se me escapan también por lo tanto seremos capaces los seres humanos adelantarnos al colapso del sistema vigente que ya sabemos que hace aguas por todas partes para promover algo distinto que parta de esa idea de que tenemos que sumar fuerzas para responder a los desafíos que nos afectan y es en ese punto en el que por no quedarme solamente con esa visión tan dramática en la que una vez que he perdido la confianza en las organizaciones internacionales que son básicamente defensoras de un determinado status quo por mucho que ya digo no resulten eficaces una vez que he perdido la confianza en que los gobiernos nacionales sean capaces de traspasar ese cortoplacismo lo único que me queda es la capacidad de los seres humanos es decir el nivel micro el nosotros la sociedad civil organizada sociedad civil organizada informada sensibilizada y movilizada para intentar cambiar cosas obviamente como siempre desde el nivel micro aspirando a ese nivel macro pero no sé y por eso me quedo con esa duda si eso será suficiente para evitar ese colapso y para adelantarnos a esa destrucción mutua asegurada en la que seguimos viviendo todavía gracias muchísimas gracias Jesús por el por el por el marco y por la por la visión desde la desde la desde la seguridad y voy a dar paso a Fernando a Fernando voy a spin yo siempre que he leído a Fernando además de aprender mucho siempre acabo de leer sus escritos sus columnas sus participaciones en medios y se me queda la idea de sentido común y sentido común es uno de los palabras uno de los términos que aparece en el libro varias veces que no es el más común de los sentidos pero imagino que bueno que algo nos podrás decir interesante seguro gracias Fernando vale bueno buenos días a todos antes de nada encantado de estar aquí en en esta facultad a la que he venido muchas veces no con mis colegas de filosofía del derecho sino con los de ciencia política como es obvio incluso muchas oposiciones cosas de esas un poco más duras bueno y muchas gracias gracias a los organizadores porque entre otras cosas me han conducido a leer un texto que me parece que es verdaderamente interesante y al que habrá que dedicar mucho tiempo para la para la reflexión lo que no tenemos es tiempo y están saliendo muchas cosas y a mí lo que casi lo que me apetecería es empezar a a entrar en una disputa con quienes me han precedido en el uso de la palabra pero me voy a reprimir voy a voy a presentar lo que yo algunas de las conclusiones a las que yo llegué después de la lectura y y la verdad es que aquí coincido con Javier está muy bien el texto articulado porque una cosa es hablar en abstracto de una constitución luego verlo por escrito ¿no? o sea disciplina muchísimo el pensamiento y eso me parece que es un ejercicio es un ejercicio estupendo bueno voy a voy a empezar así con algunas observaciones yo creo en primer lugar que la constitución de la tierra es un intento por buscar una solución justa y realista a nuestros desafíos globales y puede parecer extraño que que una estos dos adjetivos ¿no? lo de justo y lo de justo y y realista y si lo hago es porque yo creo que el profesor Ferragioli él está aquí para poder decirme que no en el fondo lo que piensa es que si la constitución no es justa nunca se producirá es decir que solo manteniendo vivo ese halo de la aspiración a una justicia para todos es como un proyecto de ese tipo puede llegar a triunfar y yo creo que Javier lo ha dicho implícitamente al principio ¿no? me ha encantado eso de que no seamos metafísicos aunque yo sí creo que soy un poco metafísico pero yo creo que el digamos que el el sostén normativo que informa esta digamos este proyecto de constitución vamos a llamarlo así es es muy interesante porque claro convierte la realización de la justicia en la condición de posibilidad para que pueda llegar a ser posible es decir que se exige tanto consenso que ese consenso solamente puede producirse si efectivamente si efectivamente digamos se realiza lo que vamos el principio de dignidad humana y el principio de igualdad que es en el fondo digamos yo creo que el auténtico sostente de este de este proyecto bueno el la premisa se ha dicho muchas veces vuelvo a repetirlo es que los desafíos globales solo pueden encontrar una solución global punto sé que se suele decir tanto ¿no? de de la global governance aunque esto realmente es otra cosa es decir que la mayoría de los problemas que nos afectan son demasiado grandes para que cada uno de nosotros desde los estados tengamos la capacidad para para resolverlos una obviedad que yo creo que no hace falta insistir insistir en ello no es una utopía se ha dicho muchas veces es algo realizable si atendemos a la naturaleza de los problemas y buscamos una relación en esa en esa línea normativa o normativista a la que antes aludía y claro aspiramos a esto porque nos encontramos en un estado de naturaleza jovesiano de guerra de todos contra todos y de todos contra la naturaleza yo creo que este es un elemento muy novedoso que también conviene tener tener en cuenta con una importante diferencia respecto del planteamiento jovesiano por tanto que es que el estado no es la solución sino que el estado es precisamente el problema y no solamente el estado sino que bueno que era el instrumento que siempre se vio como bueno en Hobbes en Hegel y Tutti Cuanti es decir que esa entidad que tiene la capacidad realmente para sacarnos de nuestras miserias y poder conseguir algo algo mucho más mucho más productiva sino que esto se ha visto todavía se ha visto o ha entrado en una vía mucho más difícil de resolver por la sencilla razón de que el poder ya no se concentra donde debería estar que son las unidades políticas sino que ha emigrado otras esferas y a donde ha emigrado es precisamente allí donde está más a salvo de la posible soberanía de los estados que es precisamente los mercados o esos lugares donde ahora mismo se arraigan gran cantidad de poderes o sea que curiosamente estamos en una nueva edad media como se ha dicho muchas veces de la globalización que ya no hay no se unifica el poder sino que el poder se ha diluido y por tanto es infinitamente más difícil luchar precisamente contra estos poderes no luchar controlar estos poderes en definitiva aquí lo diré luego de lo que se trata es de instaurar un sistema de controles no se trata de instaurar un mecanismo digamos de gobierno global o sea yo me parece que esto es muy importante por tanto más que global governance es global control porque valernos de ya sabes esto hay que decirlo en inglés estas palabras que tienen que ver con global sabes que hablamos de globalización cuando deberíamos decir mundialización sencillamente porque es muy cacofónico decir decir worldalization entonces nos han impuesto lo que a ellos les suena bien que es globalization en fin es otra forma de imperialismo neoliberal como se dice como se dice hoy siguiente punto si hemos llegado a esta situación es por la política por tanto la única solución puede venir precisamente de la política la política y el derecho como ha advertido antes el profesor pero de una política sujeta fundamentalmente a lo que acabo de mencionar una serie de constreñimientos atenta a la aplicación la salvaguarda de determinados principios de determinados valores y de bienes a mí me ha encantado la introducción de la idea de los bienes a las que aludiré después que necesariamente deben ser instituidos para precisamente para poder controlar efectivamente el poder de los de los estados soberanos y los y los mercados y bueno lo que viene a decir el profesor Ferraioli es muy simple lo ha dicho antes también hay que tomarse en serio el constitucionalismo que significa esto que o es universal y válido para todos o no es es decir que eso es hoy en día es que además es de una obviedad casi casi total por tanto la idea sería iniciar algo así como un nuevo proyecto constituyente global muy en la línea de muy en la línea y también lo subraya varias veces de lo que ocurrió después ocurrió después de la segunda guerra mundial cuando se constituye la ONU cuando aparece la declaración universal de los de los derechos humanos con una diferencia importante y es que aquí los protagonistas no deben ser los los estados porque el mundo ha cambiado y uno de los elementos que uno de los elementos fundamentales que ha cambiado también con ese mundo es precisamente eso que a lo que he aludido aludido antes que es la necesidad de atender no a los a los sujetos equivalentes a estados sino atender a la necesidad de una política planetaria para abordar los muchos males que nos asolan pero tenemos un problema y el problema que tenemos es que no se ha producido todavía la catástrofe la ONU aparece como consecuencia de una catástrofe como no había conocido la humanidad hasta ese momento seremos capaces de reaccionar sin catástrofe porque claro la característica fundamental de lo que nos pasa que diría Ortega la característica fundamental es que la catástrofe que se va a producir es una catástrofe sin acontecimiento que es la catástrofe que es la catástrofe ecológica es decir que esto es un crescendo donde llegará un momento en el que se produzca demos el paso este al tipping point famoso en el que ya la situación sea irreversible es decir dejando fuera ahora el cataclismo nuclear ahora estamos ante una situación que sabemos que debemos remendar que tenemos que que tenemos que evitar pero una digamos sin que se haya producido la catástrofe que anticipa y los seres humanos lo sabemos por experiencia solo reaccionan digamos después mi madre suele decir un refrán castellano viejo venía de Burgos que es algo así como que los españoles piensan bien pero tarde me lo aplicaba a mí generalmente porque yo siempre decía ¿y por qué no lo has pensado antes hijo? entonces me recordaba eso bueno pues la humanidad piensa bien pero tarde y yo creo que este es uno de y para evitar eso es precisamente porque son importantes este tipo este tipo de libros vamos a ver hay una cosa muy interesante que dice la teórica política americana esta de Judith Sklar que muchos conocerán aquí dice la modernidad tiene fecha de nacimiento 1 de noviembre de 1755 que ocurrió el día de todos los santos de 1755 el terremoto de Lisboa ocurre la catástrofe y de repente los comentarios que se producen de otros digamos el poema famoso de Voltaire que le dirige diríamos a la visión de un dios bueno ¿no? y todo poderoso que sin embargo permite que mueran decenas de miles de personas en Lisboa que después reacciona Rousseau lo que viene a decir como el profesor Ferragioli es lo siguiente ojo esto no es producto de la voluntad de dios esto no es producto de la naturaleza sino de la falta del ser humano de asumir la responsabilidad de respetar aquello que hace la naturaleza y la naturaleza lo que hace es tener un terremoto de vez en cuando entre otras cosas o inundaciones entonces eso sí hemos sabido o sí hemos conseguido preverlo no del todo pero poco a poco lo vamos consiguiendo lo que no hemos conseguido prever es esa otra catástrofe definitiva frente a la cual se nos advierte precisamente en este en este libro pues claro cuando se dice que vivimos el momento más dramático de nuestra historia es porque ahora sí estamos enfrentados no a una catástrofe puntual sino estamos tenemos que enfrentarnos a la a nuestra propia extinción por eso me ha gustado mucho también el que comenzara toda su reflexión hablando de la pandemia porque la pandemia ha sido perdón por el término otra vez un wake up call nos ha despertado nos ha despertado algo que es fundamental primero lo peligroso que es el nuestro manejo de la naturaleza de nuestra naturaleza es decir que la pandemia es un efecto colateral de otras catástrofes ecológicas la insuficiencia de nuestras instituciones la asimetría a la hora de aprovisionarnos de vacunas que yo creo que ahí es una de las causas de la reacción ahora mismo del mundo en desarrollo frente a la posición de occidente en la guerra de Ucrania tiene que ver con esto es que lo acaban de experimentar oiga que dicen aquí que están protegiendo la libertad ustedes creen en una serie de principios pero luego a la hora de la verdad no los aplican por tanto creo que aquí esto es es fundamental sobre todo insisto la idea de las la idea de las interdependencias o sea que y le añadiría algo más la pandemia también también ha sido muy ilustrativa porque nos ha demostrado con algunas excepciones como veo por aquí en la en la sala lo fácil que nos olvidamos de estas pequeñas grandes catástrofes es decir lo tenemos ya medio olvidado lo tenemos interiorizado no hemos sabido reaccionar todavía realmente a lo que nos ha pasado bueno yo creo que la constitución es algo así como un punto de llegada es decir si queremos resolver esos problemas pues elaboremos algo así el problema es cómo llegar y aquí ahora se ha hablado más específicamente más específicamente de esto no sabemos cómo lo podemos hacer pero tampoco tenemos por qué por qué preocuparnos porque esto es digamos es un principio regulativo es decir lo que se trata es en último término que nos que nos diga cuál es cuál es la meta que tenemos que conseguir y de lo que y por tanto que esa meta tenga la capacidad de disciplinarnos si yo tengo que disciplinarme me han dicho que me quedan cinco minutos bueno se supone que tenemos que hablar de los de los principios y yo yo he yo he encontrado algunos problemas no tengo mucho tiempo para para desarrollarlo lo que sí me parece que es fundamental y esto se me ha olvidado decirlo con anterioridad es que en último término lo que representa esta constitución es la plasmación de los principios en los que decimos en los que digamos que predicamos en los que decimos creer pero que a la hora de la verdad no sabemos aplicar o no queremos aplicar o sea yo creo que esto es realmente también lo que ha llenado vuelvo a repetirlo a occidente del resto del mundo no esa especie de contraste entre lo que lo que predicamos como necesario desde una perspectiva normativa y luego lo que hacemos de facto en nuestras relaciones con el mundo bueno yo creo que a mí me ha gustado mucho digamos toda la con todo el contenido cosmopolita es decir y luego pues el imaginar que efectivamente es factible el universalismo moral que es inevitable que todos nos democraticemos ¿no? al modo kantiano ¿no? para poder imaginar siquiera la paz perpetua cuando explicamos teoría de la democracia siempre solemos poner el ejemplo ese de que nunca a lo largo de la historia se han hecho la guerra los sistemas democráticos entre sí o sea han digamos han estado en guerra con otros con otros países pero que no eran democráticos aunque hay una puede que haya una excepción que es la guerra hispano-norteamericana que entonces la España la restauración teniendo en cuenta como eran las democracias deficientes todas de entonces efectivamente se enfrentó a otra democracia pero claro esto se lo callan los escritores estadounidenses que hablan que tratan de de referirse referirse a esto bien voy a voy a como no tengo tiempo voy a ir muy rápidamente a lo que considero que es muy difícil sobre todo cara a poder acabar especificando de una manera más clara nuestros nuestros principios y es bueno la famosa disputa liberalismo-comunitarismo por buscar una cosa una cosa simple porque todos sabemos que se reconoce la universalidad de los derechos de los derechos humanos lo que ocurre es que dependiendo de digamos de nuestro posicionamiento cultural tendremos a interpretarlo de una manera u otra nuestra interpretación que es la interpretación del profesor Ferragioli que es la interpretación a la que yo también me adscribo es la necesidad de que por muy ancladas en la tradición que estén determinadas costumbres o determinadas formas diríamos de imaginar lo real hay un límite que le pone los dos grandes principios estos que son la dignidad de la persona y los los y la y el principio de igualdad y podemos añadir un tercero que es también la igualdad la igualdad de género que conviene mucho sobrellarlo en este tipo de en este tipo de discusiones pero fíjense aquí es donde está aquí está la gran diferencia entre Occidente y el resto que en todas esas declaraciones suele acentuarse la idea de que la salud del grupo está por encima de digamos de la decisión de la persona es decir del propio sujeto por lo tanto como como podemos salvar no hay dos dos mecanismos que es el del artículo 31 el de la igualdad de los pueblos en dignidad de derechos y el artículo 34 el derecho de los pueblos a la autodeterminación pero sí claro cuando los pueblos se autodeterminan es casi inevitable que acaben pensando que son un sujeto con la capacidad para decidir cómo deben ser los sujetos que forman parte de ese demos es decir que hay esa idea de que ethnos y demos en último término van unidos es muy difícil que tengamos la capacidad de emanciparnos precisamente de ellas bien adverte al principio que me interesó muchísimo la idea de los bienes fundamentales yo creo que hay algunas distinciones aquí que son muy buenas una es esta de entre bienes comunes que son los bienes que se sustraen al mercado el aire el agua etcétera bienes vitales artificiales también es muy importante lo de los fármacos básicos las vacunas una alimentación básica las redes de internet y los bienes personalísimos yo creo que el término personalísimos es muy italiano en castellano igual si esto lo hubiera pensado por ejemplo Javier de Lucas hubiera hubiera buscado otro término no lo hubiera llamado personalísimos digamos de integridad de integridad personal o algo así pero yo creo que es más claro ese superlativo personalísimos es decir que ahí es donde donde realmente está el elemento que me parece que me parece fundamental de la tradición de los derechos humanos y es que el sujeto tiene la capacidad de acotarse frente al resto y que esa dignidad del sujeto consiste precisamente en que hay una serie de elementos suyos que son invulnerables desde fuera y estos derechos personalísimos ya repito que no solamente son los más frágiles sobre todo en el momento ahora en que asistimos además a algo que también ha pensado el profesor Ferragioli que es la capacidad para establecer nuevos mecanismos de vigilancia a través de los algoritmos y este mundo de la supervisión líquida como lo llamaba Sigmund Bauman y acabo con un punto que es el de los bienes ilícitos ya se ha dicho la dificultad de la producción de la prohibición de armas etcétera la prohibición de actividades que provoquen daños irreversibles a la tierra etcétera pero hay un bien ilícito del que se habla pero a la vez no se habla que es la soberanía es decir el es decir del mismo modo en que hay un calendario que me ha gustado mucho ¿no? que se deja los estados para que vayan renunciando progresivamente a formas de energía no renovable sobre todo energía energía atómica o unas otras que producen que producen bueno residuos tóxicos de algún tipo o atentan contra o han contra el cambio climático quizá deberíamos también programar en una disposición transitoria o algo así una serie de fases para ir renunciando a soberanía e ir incorporando diríamos pools de soberanía que vamos compartiendo otra vez aquí hay que recurrir un término inglés el sovereignty pooling eso que hizo la Unión Europea quizá consigamos tener una constitución y con esto a cabo constitución de la tierra si previamente nos hemos socializado en la entrega de soberanía que suponen las unidades supranacionales la pena es que solo lo hemos conseguido hoy por hoy en Europa y con todos los fallos que todos sabemos que tienen una vez leí en Billy Brandt curiosamente Billy Brandt dijo que el gobierno mundial pasaba por una primera fase que es la de la construcción de entidades supranacionales y luego utilizo un término inglés lo importante era que comenzaran a hacer networking entre ellas es decir empezaran a enlazarse entre ellas entonces digamos ese proceso de aprendizaje en dos pasos que supone por un lado ir cediendo soberanía en el ámbito supranacional para estar dispuesto después a cederlo junto con otras unidades supranacionales yo creo que son los pasos que permitirían ver este camino hacia la llegada todos deseamos de esta constitución de la tierra fuera más sencillo bueno pues muchas gracias pues muchísimas gracias Fernando hemos aprendido muchas cosas entre otras que la humanidad piensa como los castellanos tarde pero pero ojalá pero ojalá con la misma con la misma calidad que lo has hecho y bueno para terminar Cristina García Pascual que es la responsable de que estéis aquí secuestrados y secuestradas así que bueno tiene ya la palabra gracias Cristina pues gracias y hablar después de mis predecesores profesores a los que leo y después de Javier de Lucas como que lo digo porque están aquí mis estudiantes también fue mi director de tesis en cuando hice cuando hice yo la tesis bueno es difícil también hablar porque ya se han dicho muchas muchas cosas muy interesantes y algunas que yo tenía aquí pensada yo lo que he hecho ha sido una lectura de proyecto de la constitución de la tierra he hecho una relectura y lo he querido integrar en la tradición de la filosofía de otros proyectos cosmopolitas destaco algunos artículos que me parecen especialmente valiosos interesantes y a lo mejor a lo mejor hay alguna perplejidad alguna cosa que me gustaría en algún momento que poder discutir empiezo también con la pandemia porque esta constitución este libro está elaborado en tiempos de pandemia un hecho que decía el profesor Vallespín tal vez a muchos ya les parezca muy lejano dominados como estamos por el presentismo hasta los acontecimientos que más gravemente han impactado en nuestra vida personal y comunitaria los sentimos lejanos e indistintos sabemos no obstante que la pandemia existió algunas mascarillas todavía vemos aquí en esta sala sabemos que modificó nuestra percepción del tiempo tuvo consecuencias en los ámbitos de la salud del trabajo de la protección social llegó a cuestionar la sostenibilidad misma de la globalización económica en tiempos de pandemia se produjo una especie de epifanía de nuestra vulnerabilidad durante algunos días durante algunas horas nos vimos como somos seres relacionales necesitados de cuidado es difícil decir que queda hoy de todo eso parecería que nada la constatación de que la pandemia no ha sido un punto de inflexión no actuó como motor de cambio no nos hizo más sabios antes de que la pudiera mordar por terminada estalló para nuestra sorpresa una guerra una guerra más preludio de un verano en que las temperaturas batieron récords en los registros históricos sirviendo de escenario propicio a los constantes anuncios de debacle económica de debacle medioambiental hay incluso quien todas las semanas nos dice que estamos en los prolegómenos de la tercera guerra mundial nos aferramos al presente porque parece que el futuro lo tenemos cerrado pero el presente dice el profesor Ferraioli pierde el sentido si no nos podemos proyectar al futuro como tantas veces se ha dicho si nuestra vida fuera una novela si la realidad una película y nosotros y nosotros sus actores sería sin duda del género de la distopía un guión que no puede acabar bien pues contiene suficientes características negativas para causar el fin de la sociedad humana que recrea esta imposibilidad para proyectarnos hacia el futuro en tiempos de pandemia fue denunciada desde la reflexión filosófico-jurídica filosófico-política muchos pensadores advirtieron por ejemplo como muchas profecías se estaban haciendo realidad se aceleraba la historia y pues se decían cosas como que los sistemas democráticos estaban obsolescentes como que estamos ante el triunfo del capitalismo tecnológico como que estamos en una fase más de aproximación al estado de excepción permanente a Habermas hablaba de darwinismo social en relación a la discriminación que se hizo por razón de edad y por razón de renta respecto a los cuidados respecto al acceso a los medicamentos ciertamente el proyecto del profesor Ferragioli la constitución que hoy nos trae aquí tiene algo de todas estas tesis en las primeras líneas del libro cuando ha hablado también él ha hablado de suicidio colectivo la humanidad va hacia el suicidio colectivo hacia el suicidio de la humanidad pero la reflexión como todos sabemos no se detiene ahí el profesor Ferragioli nos ofrece un diagnóstico de la situación pero también una propuesta esperanzada bajo la máxima de que no hay nada de natural nada de inevitable en nuestros problemas y mucho de artificial de creado por los hombres de construido con empeño y con inconsciencia no es que se niegue la enfermedad del mundo ni siquiera la posibilidad de que esa enfermedad sea hoy en cierta medida incurable lo que se propone es un tratamiento que devuelva una cierta salud al planeta tierra o que al menos sirva de cura paliativa para los males de la tierra que son también los nuestros un proyecto colectivo que evite el suicidio de la sociedad humana es una invitación a no resignarnos a la fatalidad a la inconsciencia del día a día necesitamos un nuevo idealismo dice el profesor Ferraioli un pacifismo cosmopolita un moralismo como el que surgió en 1930 en 1944 necesitamos un ideal regulativo que si bien no se presente como algo que se puede verificar a corto plazo al menos nos diga cómo orientar las políticas públicas y cómo orientar nuestras acciones cotidianas y aquí es donde entra en juego el derecho porque este es el instrumento privilegiado para transformar la realidad para definir ese ideal regulativo evocamos o yo evocaba inmediatamente las palabras de Hans Kelsen en 1944 cuando en un libro que creo que el profesor Ferraioli suscribiría el título La paz por medio del derecho Kelsen decía a todo aquel que desee estudiar el problema de la paz mundial de una manera realista lo debía tratar ese problema como el de perfeccionamiento lento y constante del orden internacional queremos construir la paz una paz que no implique sólo la ausencia de la guerra sino que también signifique la garantía de los derechos humanos y la pervivencia del planeta y el profesor Ferraioli nos ilustra cómo debe ser ese perfeccionamiento técnico del derecho internacional ahora bien si el derecho es nuestro instrumento privilegiado nuestro instrumento de transformación social el proyecto de la constitución mundial apela directamente a nuestra responsabilidad como juristas este proyecto nos compete se trata de algo que no debemos estar callados puesto que su materia prima es el derecho cualquiera dirá incluso sin leer el libro viendo la portada viendo el título que esta empresa está cargada de dificultades por una constitución de la tierra sólo con el título ya uno dice venga hombre una constitución de la tierra está cargada de dificultades obvias evidentes yo voy a resaltar dos una que tiene que ver con nuestra condición humana y otra que tiene que ver con el que tiene que ver con el el reto al que nos enfrentamos con nuestra condición humana yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra limitada capacidad de representación frente a los grandes acontecimientos frente a las grandes magnitudes algo que lo sentimos de manera muy intensa durante durante la pandemia y que nos llevó a algunos a pensar en las palabras de Gunther Anders cuando hablaba que todos estábamos sometidos a la regla de la desproporción es decir vivimos en un mundo tecnificado y globalizado donde aquello que podemos producir también los efectos de las acciones políticas o de nuestros comportamientos de masa son más grandes de aquello que nos podemos hacer una representación somos dice Gunther Anders utopistas invertidos porque los utopistas los que mantienen una utopía no pueden realizar lo que imaginan dice pero nosotros no podemos imaginar lo que producimos estamos sometidos a la regla de la desproporción frente a la extensión del coronavirus pero también frente a las catástrofes medioambientales mostramos limitada capacidad de reacción también limitada capacidad de sentir horror de sentir compasión de sentir responsabilidad si aquello a lo que propiamente deberíamos reaccionar se torna desmesurado nos convertimos en una especie de torpes de analfabetos emocionales abordar el proyecto cosmopolita como el que propone el profesor Ferraglioli requiere que seamos conscientes de nuestra condición de habitantes de la edad oscura que dice Andes allí donde nadie está libre de la fatalidad de la regla de la desproporción deberemos interpretar nuestra incapacidad de representación esa desazón que nos producen las grandes magnitudes las grandes cifras la deberemos interpretar como una alerta moral lo inaccesible de los datos como una advertencia de que algo terrible está ocurriendo o puede ocurrir justamente para hacer frente a nuestra impotencia frente a lo demasiado grande introduce Ferraglioli algo que me parece muy interesante y es esta idea de los crímenes de sistema es decir introduce una actualización de categorías jurídicas de las categorías jurídicas con las que nosotros interpretamos la realidad propone extender el concepto de crimen más allá del derecho penal en la afirmación de crímenes del sistema propiamente esas violaciones masivas de derechos humanos ante las que nos sentimos como decía torpes y analfabetos emocionales el segundo reto tiene que ver con que nos enfrentamos a lo no realizado a lo que no tiene antecedentes en la realidad no tiene ni siquiera experiencias fallidas la filosofía política piensa la democracia el estado de derecho y puede confrontar la teoría con realidades que nos parecen ideales aunque sean remotas pero que han existido o que existen es decir todos podemos imaginar países que son modelo de democracia o que al menos se acercan más al ideal de democracia que tenemos podemos pensar en Atenas no sé si nosotros estamos frente al reto de construir el orden mundial en la misma manera que estaba Hobbes porque Hobbes podía pensar en Atenas nosotros no podemos pensar en ningún ejemplo de organización jurídico política del mundo porque eso nunca se ha realizado es un proyecto filosófico que no se ha verificado ni siquiera de manera incompleta y aquí somos utopistas tenemos una utopía pero como dice Anders no sabemos cómo la tendríamos que realizar y Ferraioli el profesor Ferraioli nos propone un camino una vía para alcanzar lo que imaginamos lo que querremos lo que querríamos lo que imaginamos este programa esta utopía este proyecto este camino de realización es la extensión del paradigma constitucional al ámbito mundial bien se anda el profesor Ferraioli anda por la senda trazada por grandes pensadores como Immanuel Kant y Hans Kelsen también por Habermas ¿no? parte de la recreación del orden internacional como un estado de naturaleza entendido jovesianamente es decir como un estado de lucha en Hobbes en Leibniz en Kant en Hegel en Locke encontramos pasajes que ilustran esa idea de los estados como personas morales que viven entre sí en un estado de naturaleza donde el estado es un lobo para el estado Luigi Ferraioli retoma esta idea tras los pasos de Kant propone reeditar el proyecto cosmopolita en un intento diríamos de superación de lo que podemos encontrar en los textos de Kant Kant recordaré distinguía tres esferas del derecho el derecho de los ciudadanos el derecho del ámbito estatal el derecho internacional y el derecho cosmopolita en cada una de esas tres esferas introducía tres exigencias para conseguir la paz los tres artículos definitivos que todos los estados del orden mundial sean repúblicas nosotros diríamos estados de derechos repúblicas estados de derecho que todos los estados conformen una federación de estados libres que toda persona allá donde vaya sea recibida en condiciones de hospitalidad cada uno de estos tres pasos contiene sin embargo una tensión una poría que el filósofo alemán deja sin solucionar y que creo que el profesor Ferraioli aborda la primera exigencia la de que todos los estados sean repúblicas o todos los estados sean estados de derecho como decía es una exigencia sin duda demasiado alta es demasiado alta porque entonces es como pedir que para salir de la sociedad natural a la sociedad política es como pedir que todos sean buenas personas aquí lo que la idea se salva en el proyecto de Ferraioli así lo entiendo a través del principio de subsidiariedad siempre tendremos que contar que habrá estados que serán autoritarios o que no podrán garantizar los derechos a sus ciudadanos como digo entra en juego el artículo 25 o el artículo 73 en el que se articula el principio de subsidiariedad las instituciones globales lo que harán es garantizar allí donde no pueda garantizar el estado en relación a la federación de estados libres la propuesta kantiana es una federación en la que los estados permanecen libres y no parece que el compromiso que tienen pues como decía Jesús Núñez cuál es el poder que se va a imponer sobre esta federación de estados libres en el proyecto de Ferraioli este es claramente un vínculo jurídico y creo que aquí deberíamos repensar tal vez la analogía que se hace de la segunda salida del estado de naturaleza porque cuando salimos en el segundo estado de naturaleza aquí tenemos algo que perder los salvajes rudos habitantes del estado de naturaleza salían sin nada pero nosotros ya vivimos en estados que hay algo y tendríamos que perder y entonces es muy importante entender que este proyecto no es el proyecto de la construcción de un estado mundial no opera de manera lineal como opera la salida del estado de naturaleza en las sociedades políticas no es la construcción de un estado mundial es la construcción de una constitución sin estado avanzamos hacia la constitucionalización de un derecho cosmopolita pero siempre siempre en dirección contraria a la genealogía de un estado único por eso me parece especialmente interesante el artículo 63 que dice las funciones de gobierno se legitimarán por la representatividad política de sus titulares tanto más efectiva cuanto más local finalmente en relación a la esfera del derecho cosmopolita esta se llena de sentido dentro del proyecto de Ferraioli donde Kant situaba el derecho imperfecto de las condiciones de hospitalidad universal aquí se sitúa un listado de derechos de bienes fundamentales de derechos y bienes debidamente asegurados por un entramado de garantías primarias y secundarias las condiciones de hospitalidad universal ese derecho imperfecto en Kant se transforma aquí en el artículo 14 en la libertad de movimiento en la tierra Ferraioli sigue también los pasos de Kelsen y con esto acabo la propuesta pero su propuesta también integra y modifica la propuesta kelseniana la integra porque recoge la propuesta estrella de Kelsen que era la sustitución de las sanciones colectivas por las sanciones individuales por la responsabilidad individual pero mantiene la responsabilidad colectiva en relación a los crímenes del sistema la responsabilidad lo que resulta muy interesante integra las tesis de Kelsen las integra también en el sentido de que ofrece un entramado de tribunales que dan mayor garantía de la que ofrecía Kelsen a Kelsen le preocupaba solo una cosa la paz la paz entendida como ausencia de guerra un objetivo ya querríamos ese objetivo pero un objetivo que hoy nos parece poco porque entendemos que la paz que es más que la ausencia de guerra es también ese marco en el que cada uno de nosotros podemos desarrollarnos como personas es decir también requiere la ausencia de hambre la ausencia de menos de la universidad de la universidad social etcétera etcétera no puedo hablar más solo termino con una frase que creo que también creo que suscribiría el profesor Perrayoli una frase de Radbrouck que dice que está en la esencia del orden jurídico el ser universal nada más muchísimas gracias Cristina y bueno con esta intervención cerramos la intervención de la mesa y yo no sé si si abriría o bien un turno de intervención desde el público directamente le daría la palabra al profesor Perrayoli por si quisiera no sé qué sería lo más haríamos una primera si hay alguna si hay alguna intervención que yo lo que pediría es que fuera lo más como enfocada posible la recibiríamos así el profesor tiene digamos todas las todas las intervenciones no podrá evidentemente responder a todas pero sí puede hacer una respuesta tal y como él considere por lo tanto Elena veo que hay una no sé si hay alguna más levantáis la mano veo ahí detrás dos sí dos más bueno tenemos tres esas son las que vamos a hacer gracias adelante Elena bueno en primer lugar muchísimas gracias al instituto por permitirnos a las personas presentes el poder disfrutar de una jornada así el mensaje inicial voy a intentar ser muy breve pero el mensaje inicial de ser optimistas es muy importante sobre todo para nuestro estudiantado porque el pesimismo lleva a estar en el inambulismo y creo que eso está orquestado desde fuera para que la gente no piense no haga y no diga yo soy de Prodesal que me permite mi asignatura mi disciplina volar mucho menos que la vuestra pero yo lo intento y creo que hay motivos para estar optimista el 28 de julio del 22 de este año Naciones Unidas declaró derecho humano el derecho al medio ambiente yo sí que creo que eso es un llamamiento al constitucionalismo para reinterpretar las propias constituciones y tener un anclaje para a partir de ahí poder desarrollar obligaciones positivas negativas sistémicas para los estados para la ciudadanía y por supuesto para la proteccionabilidad ¿no? de ese derecho humano y no es casual que hace dos semanas el Parlamento aprobara la personalidad jurídica del mar menor que eso supone y aquí sí que entra el derecho procesal que la titularidad del derecho es del mar menor pasamos de ser un simple objeto a ser un sujeto de derechos y eso significa que se ha creado un comité de expertos y expertas que lo que hace es dotar de voluntad de lo que es bueno o malo para el mar menor pero quien pide para defender al mar menor puede ser que eso es la legitimación cualquier ciudadano o ciudadana pero es un fenómeno de representación de una voluntad que pertenece única y exclusivamente a lo que era un objeto la naturaleza antes que ahora pasa a ser un sujeto de derechos ¿vale? y por tanto es un fenómeno que complementa para darle voz a alguien que no lo tiene pero quien si gana el juicio recibirá el dinero impondrá las normas es todo en beneficio del mar menor que al final somos todos y es un proceso de legitimación que ahí sí que no entro pero es un salto al vacío que no existe en ningún caso desde luego en nuestro estado y convierte en titular a la naturaleza entonces yo creo que hay motivos para ser optimista muchas gracias Elena allí detrás había dos preguntas ¿vale? gracias bueno quería ver si se podía hacer mención a la discriminación laboral por edad pero de los jóvenes es decir los mini jobs el desempleo juvenil en menos medida que en otros países esclavistas pero ligado al derecho humano de vida sostenible y un poco como meta ¿no? más en ciertos países que en otros y luego la segunda sería el problema aunque en menos medida de la obesidad ya sé que hay más desnutrición pero también hay un cierto porcentaje de obesidad no tenemos muchos datos pero también creo que es un problema que habría que tratar en un cierto grupo de países gracias y una tercera intervención creo que había sí, allí gracias muchas gracias y obviamente es una pregunta para el maestro Ferragioli lo que plantea en el libro es obviamente de un absoluto interés para la humanidad y específicamente la pregunta es yo vengo de América Latina entonces ¿cuál es el aporte y o dónde podemos ubicar a América Latina dentro de este proyecto de intentar salvar a la humanidad mediante la creación de una constitución para la tierra obviamente América Latina desde México hasta tierra de fuego en Argentina pasando por Colombia en mi país somos estamos muy atrasados frente al reconocimiento de derechos frente a la necesidad de proteger derechos fundamentales aunque nuestros países circundantes Colombia Venezuela Ecuador Bolivia y últimamente Chile hicieron unos intentos últimamente Chile de una reforma un llamado al constituyente para una nueva constitución entonces realmente ¿cuál es el aporte y en qué en qué estadio podemos ubicar América Latina frente a la necesidad de lo que ya hoy Europa y especialmente el maestro Ferragioli está planteando frente a la necesidad de una nueva constitución para la tierra muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguna más hay una más pues la última sí y ahora damos paso al al profesor listo pues bueno primero muchas gracias al Instituto de Derechos Humanos en primero hemos visto un poco sobre el el positivismo en plan del el estado de que tenemos que estar un poco más consciente de la realidad que está ocurriendo pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos estados que han ido involucionando que han ido un poco de retroceso en parte de lo de los derechos humanos y que en ese caso hay que asentar en la realidad y ver que hay muchas vulneraciones de derechos humanos todavía y que como por ejemplo en caso de Estados Unidos se están vulnerando muchos derechos y que han ido en retroceso por mucho más tiempos entonces en este caso quería preguntar al profesor Ferragioli si es que es posible realizar con todos estos retrocesos una constitución que abarque los derechos fundamentales para todo el territorio o que sea universal Muchas gracias Profesor le pasamos perdón ¿quieres decir algo? ¿Me invito a que suba aquí a responder? ¿Cómo fue? ¿Seguí como lo que sale? ¿Puedo salir aquí? ¿Puedo salir aquí? Muchas gracias por todas estas intervenciones no sé si puedo responder de manera satisfactoria a todos ante todo Javier de Lucas ha recordado el contacto natural de Serres estamos en un planeta vivo la humanidad hace parte de la naturaleza existe un nexo entre la salud del planeta la salud de la naturaleza la salud de los hombres y la cosa más interesante que yo comparto totalmente es la tesis de Javier según la cual el nivel normativo no es un nivel abstracto un nivel ideal es el nivel realístico de la razón la prohibición del homicidio no es una abstracción es la normatividad que corresponde al derecho a la vida todas las garantías constitucionales son normativas en el sentido que realísticamente proponen las técnicas necesarias por la convivencia pacífica por la dignidad de los hombres por nuestra misma la sobrevivencia de la humanidad en este caso la normatividad que muchos realistas es el realismo volgar que considera la normatividad como utopía como una idealidad abstracta es la respuesta realística a las grandes tragedias y después creo muy condivisible esta conclusión de Javier de Lucas que estas es una conclusión optimística estas amenazas son el factor de unificación todos los hombres toda la humanidad expuesta a los mismos peligros a las mismas catástrofes esto produce inevitablemente una unificación respecto a los adversarios que son en italiano dicemos el seto político es decir la defensa miope de poderes de poderes políticos y los intereses económicos sin embargo yo creo y paso a la cuestión del optimismo que ha sido solevada también de las otras intervenciones que en el momento en el cual estas catástrofes se producen son actuales también la política y la democracia pueden pueden tornar a ser motores de la transformación cuando la catástrofes se produce puede producir una respuesta también por la parte de la política de la democracia y un despertar de la razón el intervento de Juan Núñez me dice cómo se puede prohibir armas esta es la tesis de Thomas Hobbes en la manera en la misma manera con la cual se ha producido la la salida del estatus de naturaleza a través la el desarmo de los consociados el monopolio público de la fuerza hemos una 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 tradición yo creo criminógena también de la prohibición de las drogas que ha producido un regalo a la organización criminal es el monopolio de la producción del comercio de la droga muy más efectivo sería la prohibición de las armas naturalmente aquí serve el derecho penal las armas son bienes ilícitos esto es posible solamente con un pacto universal las armas nucleares obviamente ha sido el tractado del 2017 que no ha sido sotoscrito de todos los estados dotados de armas nucleares y también de la Italia de muchos estados en los cuales están instalaciones nucleares sin embargo el pacto de convivencia significa el desarmo el desarmo no solamente de las armas nucleares de todas las armas que deberían ser bienes ilícitos en el mundo está cada año 450.000 homicidios la mejor parte de los cuales con armas de fuego son significativas las cifras en Italia que es un país productor de armas sin embargo ninguno tiene armas yo no conozco ninguna persona que tiene armas esto tiene como efecto que el número de los homicidios en Italia es 270 cada año en Brasil son 47.000 50.000 en los Estados Unidos cada día está un masacre un estraje esto es una locura los beneficiarios de esta tragedia son solamente los productos de armas en un país en los cuales se puede procurar armas con tanta facilidad cada uno es inevitablemente motivado a armarse por miedo porque si todos son armados es necesario armarse esta es una locura que puede ser no entiendo en cual sentido se puede utilizar el derecho penal a nivel estatal y no se puede utilizar a nivel sobrenacional naturalmente esto requiere requiere un consenso el consenso propio de cualquier tipo de contrato social de pacto universal lamentablemente en esto estoy de acuerdo con Núñez los grandes pactos siguen a catástrofe siempre ha sido en esta manera ahora estamos en la catástrofe la guerra que puede degenerar y naturalmente yo creo que después una catástrofe atómica o cuando el calentamiento global será visible experimentado por todos será una verdadera catástrofe esto produciría un despertar de la razón yo creo que en previsión de esta perspectiva debemos pensar la alternativa la catástrofe es en acto es actual después Valespin comparto casi todo lo que ha dicho una cuestión muy importante es que la perspectiva de una construcción de la tierra no tiene nada que hacer con el gobierno mundial lo recordaba también Cristina Cristina García Pascual las instituciones de gobierno son legitimadas la representatividad eso significa que son tanto más legítimas cuanto más locales estatales lo que es necesario a nivel global son instituciones de garantías como diceba Hamilton Hamilton el federalista Hamilton propone la jurisdicción no tiene el fierro de garantía no pueden ser una amenaza a las funciones del gobierno y la misma cosa se puede decir con mejor razón por instituciones de garantía primaria como la salud la instrucción el demonio planetario no está en peligro que los médicos los profesores de escuela pueden minar el poder político lo que se requiere a nivel global son solamente sobre todo instituciones de garantía que según como recordaba también Cristina García Pascual son conectados con el principio de subsidiariedad a las instituciones de garantía estatales locales en el sentido que su intervención se requiere solamente en caso de total assencia de garantía locales o de requiesta de pregunta por parte de las instituciones locales no está en peligro de un leviatano global esta es siempre la amenaza contra la idea de una unificación el modelo obviamente el modelo federalista que es basado sobre la autonomía política de los estados nacionales federales pero sobre el carácter global sobre todo de la institución de garantías y en fin Cristina García Pascual que una relación muy que yo condivido enteramente y ha recordado las catástrofes en acto la pandemia la guerra el cambio climático que están están diciendo cuál es nuestro futuro respecto a la cual no existe alternativa a la limitación de los poderes a la refundación del pacto de convivencia sobre la base de la mutación radical de la geografía de los poderes los poderes selvajes hoy son fuera de los confines nacionales son los grandes poderes económicos las grandes potencias armadas y ha recordado la necesidad por promover la indignación contra la banalización del mal promover la cualificación como crímenes de las catástrofes que no son producto de la naturaleza son un producto de las políticas o de la esencia de políticas de la indiferencia de la de un capitalismo selvaje esto esta percepción como criminales como fenómenos que pueden ser limitados o removidos totalmente es el presupuesto por una movilización política en el sentido yo creo que las indicaciones de la cuestión de la tierra pueden también refundar la política de contenidos a la altura de los grandes desafíos hoy existe una crisis de la política que es una crisis también de contenidos la campaña electoral en Italia ha sido una de las cosas más penosas de nuestra historia totalmente vacía de propuestas de contenidos una cosa penosa por sofrerme yo creo que es necesario alimentar la política también de el contenido mejor es la igualdad es el respecto de las personas deseo reengraciar Cristina por la conclusión las tres condiciones de Kant pueden ser realizadas es decir el carácter republicano de buenas personas es decir cuando no están buenas repúblicas existe el principio de subsidiariedad existe también la posibilidad de extender la competencia del tribunal penal internacional contra los dispotismos la limitación de la libertad de los que se produce en Turquía en Egipto en Rusia debería ser sometido al derecho y después la idea de la confederación de la federación habla Kant que es una federación que se basa sobre todo como dice sobre la institución de garantía y la hospitalidad que significa la ciudadanía universal de todos y entonces el derecho de emigrar de todos con el solo límite de la salud por limitación de la libertad como durante la pandemia todos hemos porque todos hemos el derecho de refiutar los vaccinos sin embargo según siempre una tesis de Kant la libertad debe ser compatible con la libertad de los otros contra las posibilidades de contagios yo deseo no he entendido muchas de las preguntas sucesivas y mi disculpo las intervenciones son muchas complejas las preguntas requerirían una otra ponencia creo que no ser capaz de responder a todos muchas gracias que si quieras pues ahí vamos antes de que Javier coja la moderación de la mesa la cojo yo y efectivamente sí sí Javier sigue y precisamente seguiendo el mismo orden y con y con una limitación a eso sí ahora porque es la es la una y cuarto y sí que me gustaría dar una última vuelta a partir de lo todo lo dicho muchísimas gracias Javier yo yo me me limito entonces a un comentario a Jesús al cabo ardiendo que buscaba a Jesús y que quizá no encontramos porque siendo muy importante la distinción de que la propuesta en la clásica alternativa no es un estado mundial sino una federación y dentro de eso lo importante es la constitución y no la existencia de un estado y en buena medida el pueblo de esa constitución va a venir constituido por la constitución y en el sentido negativo por las amenazas pero resta la la cuestión de Jesús a la que yo le pido que responda él es decir Jesús ha verbalizado aquello de Hegel de que entre los estados no hay pretor es una afirmación si no recuerdo mal de los principios de filosofía del derecho de Hegel entonces claro si no hay pretor entre los estados a quien se va a entregar el monopolio de las armas que es la solución a la existencia de armas porque Jesús recordaba la quijada o sea la capacidad de concebir como arma y en una conversación entre él y yo yo le recordaba la bellísima metáfora bellísima y terrible metáfora de Kubrick es decir es el golpe del homínido con una quijada el que constituye el salto evolutivo del que surge la nave con la que comienza 2001 entonces antes de decir que lo de las armas las podemos eliminar o las si no las podemos entregar al pretor porque aceptamos que no hay pretor ¿cómo hacemos para ese salto que se solucionaba con el beberiano con el monopolio de la de la coacción que aquí no se da esa era mi pregunta Jesús no tengo nadie a mi derecha para pasarle la pregunta porque evidentemente no tengo la respuesta mi gran problema en este sentido parte de una imagen que no sé si es compartido yo entiendo que estamos sometidos hoy a unas dinámicas transnacionales para las cuales las capacidades de cada estado nación son insuficientes no tienen ya no es que a una multinacional le entre por un oído y le salga por el otro lo que le diga un gobierno nacional es que ni le entra por el oído está en otra dimensión por lo tanto creo que vivimos un enorme desajuste entre los problemas a los que nos enfrentamos y los retos que nos plantea de cómo salir de ahí y las capacidades reales con las que nos movemos porque siguen siendo los estados nacionales los que firman los tratados son ellos los que firman los tratados y da la casualidad que en muchas ocasiones no son ya los actores principales de la película luego estamos estamos pidiéndole a los estados lo que ellos no van a dar porque en el caso del desarme los estados si entienden que en defensa de sus intereses vitales tienen como último recurso armas no van a ceder voluntariamente en ningún caso alguno lo puede hacer aisladamente lo puede hacer Costa Rica para que a continuación estados unidos proteja Costa Rica para todo pero no porque alguien ceda a eso mi planteamiento y me atrevería a proponerlo en la medida que pueda encajar en lo que estamos debatiendo es que seguimos partiendo cada gremio tiene sus paradigmas o sus puntos centrales en el de la seguridad seguimos partiendo todo el cálculo desde la seguridad del estado en términos de territorio y en el mejor de los casos de personas que habitan ese territorio la asignatura pendiente es el paso a la seguridad humana una seguridad humana está ya definida está conceptualizada con sus siete dimensiones en donde creo que encaja todo lo que estamos recogiendo hoy aquí en términos de seguridad económica seguridad alimentaria energética emocional incluso sentirse parte de una comunidad etcétera por lo tanto creo que seguridad humana es lo que se nos ofrece como futuro pero otra vez recuerdo que esa conceptualización 1994 informe del PNUD sobre desarrollo humano se consiguió que países como Canadá y Japón la asumieran inicialmente encima entendiendo de manera diferente para continuación no digo tirarla a la papelera pero sí guardarla en el cajón y el 11S nos vuelve a llevar a la seguridad del Estado y ahí seguimos en términos realistas en términos de con los dos pies en el suelo a partir de ahí no tengo respuesta desgraciadamente de sin pretor cómo desencadenar un mecanismo que nos lleve a una reducción lo pongo incluso y termino peor todavía si Estados Unidos y Rusia tienen 6.000 cabezas nucleares cada uno y eso les garantiza la destrucción mutua y la de cualquier otro que pase por allí venga pues dado que con 600 me llega eliminemos toda esa diferencia 600 venga dado que con 600 ya lo hemos logrado lleguemos a 60 venga y a 6 cuanto menor sea el nivel de armamento es una paradoja con la que nos encontramos cuanto menor sea el nivel de armamento que tengamos más peligroso es que tú seas capaz de esconder un misil porque uno entre 6.000 no cuenta pero uno entre 0 cuenta todo por lo tanto o tenemos un mecanismo de vigilancia y control que garantice que nadie se ha guardado un misil o una quijada de burro o estamos en el problema todavía y no veo un mecanismo realista a día de hoy gracias Jesús Fernando o Cristina alguna comentaria bueno yo estoy muy frustrado porque realmente no tengo solución para ninguno de los problemas que se plantean y además lo que no tengo es optimismo por eso quería recuperar lo que la cuestión que ha planteado nuestra compañera porque sí yo creo que hay motivos para ser optimista pero pero yo no creo que tengo más motivos para ser pesimista y simplemente porque leo los periódicos todos los días y bueno creo que las noticias sobre la guerra de Ucrania cada vez son más preocupantes ya incluso se habla abiertamente de la ruptura del tabú nuclear ya incluso hay líderes políticos que amenazan con el armagedón si realmente ponen en práctica Rusia algún tipo de arma nuclear táctica otros como Macron hablan de que ellos no reaccionarían nuclearmente frente a una posición nuclear ya está está en la conversación pensábamos que la gran amenaza era el cambio climático y ahora nos damos cuenta de que volvemos otra vez al punto de salida diríamos de la segunda guerra mundial realmente la guerra fría o sea hemos vuelto a la guerra fría y lo que a mí me preocupa es la no sé esa especie de ficción en la que hemos vivido de que el mundo progresaba progresa mucho la tecnología progresa mucho de las dimensiones del humano pero en otras vamos marcha atrás el profesor ha mencionado las últimas elecciones italianas cuánto le falta a Le Pen para sumarse a Meloni ya lo hemos visto en Suecia y en Suecia caiga en eso es lo que más nos ha sorprendido porque parecían que eran países inmunes los países donde siempre habíamos ubicado el nacimiento de la de la democracia que eran los países anglosajones son capaces de votar a Trump y son capaces de votar a favor del Brexit y tener bueno durante tanto tiempo ahora está una crisis política también espeluznante hacer la guerra por su cuenta en un sentido figurado lo de guerra aparte separándose del mundo occidental del que ellos presumen que es producto suyo además o sea que no hay muchos motivos para para ser para ser optimista pero pero bueno ya nos lo ha dicho Javier que el optimismo es un imperativo moral así que hagamos el esfuerzo hagamos el esfuerzo de de intentar conseguirlo vamos a ver a mí lo que vamos desde mi perspectiva de politólogo lo que lo que si venimos observando los que nos dedicamos a estas cosas es que aumenta cada vez más el el número dentro de las democracias realmente existentes aumenta cada vez más el número de democracias defectivas democracias que no son de verdad cada vez son más más imperfectas disminuye el número de democracias de full democracias democracias plenas y dentro de las democracias plenas disminuye progresivamente también la calidad de estas democracias las que están arriba en el en el ranking de calidad de la democracia y aumenta el número de autocracias y sobre todo estamos ante un problema gravísimo que aquí no hemos tocado pero me parece que es creo yo el mayor obstáculo para para algo así como una constitución de la tierra que es son macroestados que son civilizaciones enteras como puede ser el caso de China o la India es decir estados que son continentes demográficamente y por extensión territorial pero que a la vez afirman una cultura propia que digamos que se niega a negociar dichos rasgos culturales en nombre de principios universales es lo que yo planteaba el tema este del comunitarismo yo creo que ahí está también realmente uno de los uno de nuestros grandes obstáculos para para seguir progresando con un añadido que todavía lo hace hace que la situación sea más perversamente difícil y es que uno de ellos China se ha convertido en un auténtico referente para muchísimos países en desarrollo porque no nos engañemos si la democracia consiguió superar ganar la guerra fría por simplificar fue porque era más eficiente a la hora de crear riqueza digamos de conseguir mayores oportunidades vitales para la gente que digamos el comunismo de estirpe soviética pero China ha demostrado que se puede conseguir mayor eficacia económica que los países democráticos ordinarios y está siguiendo digamos una política de colonización sistemática de muchos países sobre todo africanos incluso América Latina cuando cuando se ha planteado es bueno es un país que claramente se siente como Rusia se siente en guerra con la filosofía que sostiene esto somos sus enemigos con enemigos tan poderosos realmente ser optimista es tremendamente difícil pero bueno vamos a intentarlo y luego no quiero que quede sin respuesta lo de lo de la señorita que ha hablado de 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 los derechos de los jóvenes no que ha eludido me ha parecido entender a mía digamos a la brecha generacional y a la contradicción esta de que el problema el problema para los jóvenes es el es el futuro o podemos decir de otra manera quienes deberían de verdad sentirse preocupados por el futuro son los jóvenes porque nosotros cada vez tenemos un futuro menor es inexorable también les acabará pasando a los jóvenes que eso progresivamente va disminuyendo la capacidad de tener de tener futuro pero bueno yo creo que ahí es donde está el ahí es donde está el problema que es el que la ausencia de futuro está contaminando nuestro nuestro presente es decir que que precisamente porque claro acabo de aludir a la idea de que cada vez somos más conscientes de que no progresamos con lo cual estamos adoptando una actitud defensiva no ofensiva frente al futuro nos defendemos frente al futuro pero no tratamos de ganar el futuro como pretendían los ilustrados es que ahora ya ha habido hay un cambio en nuestro cronotopo es decir el lugar que nosotros creíamos ocupar en la historia que era donde todo lo bueno vendría llegaría en algún momento del futuro nos encontramos con que no con que se ha colapsado sobre el presente es decir que no solamente el futuro no va a ser mejor sino que sino que amenaza digamos nuestra propia nuestro propio desarrollo en el en el presente a mí me parece que esto es es muy preocupante sobre todo porque está dentro de aunque yo creo que tampoco es que tampoco es cierto del todo esa idea de que de que ese cartel inmenso que sostenían hay unos jóvenes de los liceos en Francia que salieron a manifestarse con los sindicatos de queremos vivir como nuestros padres porque pensamos que no vamos a poder vivir tan bien como vivieron nuestros padres yo creo que no es no es cierto lo que pasa es que hay que cambiar nuestra forma de vida yo he dicho respecto de España que mi generación una parte en el franquismo otra parte en la transición una digamos situación económica de escasez familias numerosas yo nací y me crié en Sparta es decir era todo uno abría la nevera y se encontraba un vaso de agua o una botella de agua una botella de leche y lo mínimo uno heredaba los trajes de sus hermanos mayores etcétera bueno muchos saben a qué me refiero pero de repente casi sin darnos cuenta nos encontramos en Atenas es decir llegamos a una sociedad mucho más sofisticada uno abría la nevera y tenía chinchano varias marcas de cerveza aceitunas de diferente tipo etcétera claro el problema de la juventud hoy es que se ha criado al revés se ha criado en Atenas y probablemente le toque acabar viviendo en Esparta y ojalá le toque Esparta porque realmente si no restringimos nuestro consumo probablemente no llegará siquiera a poder seguir viviendo aquí también eso porque puede ser más dramático lo que acabo diciendo ¿qué quiero decir con esto? pues bueno que claro que es un cambio de perspectiva tremendo pero evidentemente los sistemas políticos están en manos de los viejos espartanos que son los que controlan los sistemas el sistema de voto los sistemas electorales son los que más van a votar y a la vez son los que votan más conservador es decir más a favor del statu quo que quieren mantener sus privilegios a mí me parece alucinante que ni se discuta que los pensionistas van a incrementar su pensión al ritmo de la inflación cuando realmente eso sabemos que no nos lo podemos permitir y que realmente debe ser sostenible el sistema de pensiones bueno pero es el poder que tienen si los jóvenes queréis tener un poder similar id a votar no solamente es que seáis un grupo cada vez menor dentro de las sociedades sino que es un grupo que crecientemente ha dejado de ir a votar en gran medida por la desconfianza que le genera el sistema pero si queréis conseguir algo tenéis que ir a votar sobre todo para evitar que los intereses de los viejos sean los que de verdad se acaben defendiendo aunque yo ya estoy más favorable en los intereses de los viejos como es evidente no simplemente de decir a los estudiantes que han hecho preguntas que yo las he anotado todas y espero que esta tarde podamos que vuelvan a salir y que yo también tengo una pregunta para esta tarde la dejo ahora sin respuesta porque a mí me hubiese gustado escuchar a Javier de Lucas a Fernando Vallestín comentar cuando en el libro y también se ha dicho aquí se dice que la constitución vale porque no porque la quieran todos es legítima no porque la quieran todos sino porque garantiza a todos cosa que resulta perfecta cuando hablamos de una constitución mundial porque no se puede no podríamos pensar en que vamos a votar este texto constitucional toda la humanidad pero yo pensaba que algo os habría sugerido esta idea si no la pensamos en el ámbito mundial y también esta tarde igual podemos hablar de esto si esto es solo para para la constitución de la tierra o si las constituciones nuestras también todas son legítimas porque nos garantizan a todos no tanto porque las queramos todos pero lo dejamos para esta tarde ¿no? pues cerramos cerramos la mesa gracias Javier gracias Jesús gracias Fernando gracias Cristina y a las 5 de la tarde la mesa 2 gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.